No encuentro ese mensaje, dice, ajá, ¿y qué vas a dar si veo el directo? ¿y qué me vas a dar? Ah, jajaja, hola María, 4 likes y ver o banea a Johanna, ah, jajaja, nooo, man, pobre Johanna, eh, ¿me voy a echar una? Ah, como les digo, vamos a echar, nos queda, tal vez en esta, que nada más me va mal, pues yo suelo jugar esto con mis amigos, pero están jugando el LOL aún, entonces yo sé que hay personas que esperan este directo, o sea, me dicen, ay, me dormí porque no voy a empezar a la hora que sueles empezar, y me da a pesar, ¿sabes? Me va a pesar, y también quiero regular mi horario, no quiero estarme acostando a las, hoy me acosté a las 9 de la mañana Léeme, te leo Johanna Para burlarme, no, es que lo tengo pero clarísimo que lo tienes para burlarte de mí Bueno, a ver si se conectan, yo ya le escribí a un chavo, al piu piu, a ver si quiere acompañarnos, pero, eh, no me ha contestado Vieran que hoy me, ayer, ayer me contactaron Un chavo diciendo de, ay, fíjate que tu perfil, tu perfil, eh, encaja para, espérense, hasta se los voy a leer ¿Dónde está? Aquí está Dice Hola Madeline, dice ¿Qué tal? Mucho gusto, veo que tienes un buen perfil para promover una marca de tecnología y apps desde tu celular Las ganancias son en dólares, ¿te gustaría saber un poco más? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡El Jefraín está en directo! Pero, espérense, que él es el que nos ha apoyado bastante Y yo dije que le iba a dar una donación, o sea, yo me prometí a mí misma darle una donación por todas las veces que nos ha ayudado ¿Cómo es que no le pegué? Está por detrás, perro Bueno, dos asistencias, miren, dos asistencias La, soporte fina Uy, ese lag Tengo un lag increíble desde ayer, Zahín La vaina suena esquema piramidal, mira, ve Me escribió ese, ese chavo Y yo le dije algo así como que, ay, a saber qué está diciendo el Jefraín Es que sí quiero donarle Pero es que estoy en... en esto Mira, mira mi lag, 127 Vienen por acá ¡No! Bueno, desde ahí era donde esté lag, mira Y creo que es que hablé, qué olor Ya voy a llamarnos Voy a decir ¿Qué onda? Ya, hola chica, ¿cómo estás? ¡Oli! Hola, Palomo Palomo, ¿entonces? ¿Entonces cómo está la vaina? ¡Ay! Ahorita es el Jefraín haciendo su directo Ya voy a entrar para donarle y decirle muchísimas gracias Pero es que no sé qué está diciendo Espérense, ya sé lo que voy a hacer Voy a hacer eso Es la segunda vez, Zahá, ¿te quieren vender algo? Sí, es la segunda vez que intentan contactar mi perfil Y no sé qué vaina O sea, yo ni influencer llego a hacer Aquí no le puedo decir mi famosa frase ¡Cállese! Voy a andar con dos Espérense Gracias por tus estrellas No sé si me estás escuchando ¡Ay! Me están disparando Yo por estar me poniendo No hay problema ¡Ay! ¿Qué es esta arma? ¡Quítate! ¡Definitivarista! ¡Con la pesadilla! ¡Cambiando de lado! ¡Punto decisivo! Muchas gracias, Miguel ¡Sos una crack! ¡Muchísimas gracias! ¡Vos sos el crack! ¡Tengo todo excepto a ti! ¿Qué? ¡Dejadlos atrás! ¿Qué? ¡Dame un beso, palomo! ¡Ay! Sí, me da mi... No sé, tengo que llamar a los de Cablecolor ¡No le pegué nada! ¡No le pegué nada! ¡El miedo les llega! ¡Enemigo en off! ¡Para ti! ¡Recargando! ¡Aguantar! ¡Chale! ¡Cosa del destino! ¡Allá camina! ¡Sí! ¡ crea un enemigo en el Hijo! ¡Aguantar! ¡Hay ganas! ¡Eeeeh! ¡Y estoy obligada a que... pero solo besos y me coges la mano te denuncio este chat se pone raro se ha enviado se ha enviado que ese es que le quiero hablar al jefraín pero me da pero entonces tal vez es que es que creo que si le hablo ahorita no me va a hacer caso porque está con una mudanza no sinceramente no sé para dónde va esa amistad a que nos vemos nos vemos buenas noches que te voy a ir mañana en el trabajo hay qué es de qué están hablando no entiendo la maría me está haitiendo la moisés cómo estás es que son 678 personas que están conectadas con él y yo no le puedo decir nada porque lo va a hacer caso hay muy sé muchísimas gracias por sus estrellas escribiste mensaje no pueden escribir mensajes pueden escribir un mensaje cuando envían las estrellas muchas gracias por sus estrellas no es que no me va a hacer caso necesito hacer un directo o sea en un momento del directo hacerle que esté como concentrado ahorita tiene mucha cosa en que pensar y no creo que me pueda leer y yo de verdad quiero que se dé cuenta a dónde vamos a parar como sale el en vivo de él sale jefraín jefraín pero es que son demasiadas personas y no me va a hacer caso inclusive si le envían bastantes estrellas no no está leyendo porque está hablando un poquito de su de su casa que está haciendo mudanza entonces está como ocupado hay tiene una placa bueno yo hay 100 mil tienes en el seguidor hay oscar muchas gracias por tus estrellas muchas gracias en serio por el apoyo iniciaron fiesta ehh nos vamos a otra otra así rapidita o nos vamos a una carrera miren esa era fiebre es que miren el pin que tengo es que no sé qué jugar no es que es que la carrera me va espérense yo tengo la yo tengo la ay miren que guapas que guapas que guapas ya vengo pero me vaya pues vamos hablando un poquito de Marceline Gaming Muchísimas gracias por tu ride Muchas gracias Bienvenidos a los que Venden de parte de ella Bienvenidos No estás loca cuando tengas celos ¿Cuáles celos? Yo no les entiendo de que están hablando ahorita La verdad, no les entiendo Miren estas armas Que bonitas Bueno Esperen Bueno, el Jefraín lo voy a dejar de ver Si me hubiese gustado Pues hablar un poquito Por lo menos Que se dé cuenta de algo Pero bueno, no se puede en este momento ¿Por qué me quieren seguir cuentas? Me da miedo cuando me quieren seguir cuentas Al insta, o sea, así de la nada Así Cuando yo sé que vienen de... Muchas gracias por los likes Una persona, buenas, ¿cómo estás? Yo soy la otra No entiendo de qué hablan La verdad, de verdad Les digo No entiendo de qué están hablando Si me están celando Ni siquiera entiendo Qué hice De verdad O sea Por favor Compártense un poquito Porque a veces Vienen invitados No, no, no No, no, no A veces hay invitados O vienen a hacerme La raid Y ustedes hablan cosas muy raras Y no les entiendo Quiero estar En sintonía con el chat En cambio Yo qué Si son tontos Están cantando Díganme que están cantando Para unirme ¿Qué es esto? No Kessling, dame permiso Kessling Partida de encontrar No, no los pude abrir Chale, no pude abrirlo Dame permiso Kessling Que me duele la espalda Este chat ¿Por qué no me dice? Kessling Dame permiso Por favor Que me duele la pierna Me duele Y la espalda Ay Kessling Me Si lo Si les pongo Si les pongo Ay Me duele la espalda O sea Vienen ¿De qué? Mi eterna soledad La de eterna soledad No No Bueno, ninguna me la sé Pero ustedes denle Denle Y canten Canten No es cierto Si les pongo Atención En ambas Lo que pasa Es que en una Me resulta Más difícil Que en otra Pero les pongo Atención En ambas Salgamos El sábado Fíjate que Ay Fíjate que ya Me invitaron A salir el sábado A una fiesta O a un pachangón Serio De los buenos Me entiendes Pero no sé Todo depende Porque se supone Es que A ver Yo no entiendo Las de nutrición Ay Se me durmió la pierna Man Yo no entiendo A las señoras de nutri Porque Vienen y dicen Que supuestamente Vamos a iniciar Ahorita En Ahorita En A ver En junio Pero a la vez Es como que no nos dicen nada O sea Es lo único que nos han dicho No nos dicen En lugares No nos aceptan propuestas O sea Nada Absolutamente Nada Y ahora De la nada Nos dicen Ay Vamos a tener reunión El viernes Que pinche reunión Vamos a tener El viernes O sea No dicen Absolutamente Nada No Son unos camperos Solo queda un jugador No La amante de mi tokaya La amante La amante de tu tokaya ¿Qué? Sí No sé O sea No creo estar A ver Siete días de semana Ya te lo dije Y te lo dije Claro Siete días de semana No creo poder Si ya estoy En servicio social No creo poder Porque 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 lo más seguro Es que me manden A un pueblo Por la shingada Hora de cazar Así es Un popeta Qué cool Aquí Falcón va Alguien en vez No sé No sé Hay que campear Hay que campear Ah bueno Y esta arma No es que estamos Como una escopeta No entiendo Senga Mi definitiva Está lista Alguien en Queda un enemigo Ahí Tonta O sea Qué pedo Porque Es que Recargando 88 Le hice daño Hola Smith Buenas Lo que podemos hacer Johanna Es como Qué lindo Cantar canciones De viejas Dolidas Ey Cántense A ver Hay una canción Que a mí me gusta Mucho Es ¿Cómo es? La de amigos Delante de la gente Soy tu amigo Cantense esa Te voy a cambiar El nombre Es más Los invito al disco Y cantemos Definitiva ¿Cómo es que no le doy nada? No entiendo No entiendo Como que no le pego Nada O sea Cambiando de lado ¿Por qué no Va a cantar Lo que a mí me gusta? Es el héroe Y complicarlo Todo ¿Por qué? Ay no Qué chat Este No le gusta Sí sé Casi Mi Peo O sea Yo sé Que le gusta Y mi Definitiva Mi Definitiva Ay Ay Ando fina Enemigo Ená Me va a cambiar Ahí Definitiva Preparate Ya caído En la cabeza Me lo digo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Como que ya es muy tarde Porque vienes Que vienes a buscar Ah Por eso Queda un enemigo Ojalá yo tuviera Las manos del Nacho O de la luna Pero no A ver qué cantan A ver qué cantan Eres secreto Oye Delante De decir Gaten Salgamos De caza Un rival Menos No 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 Es que la quiero revivir La voy a revivir Cumple con tu deber Spike colocada Delante de la gente No me mires Uy Ah Me cague No suspires Soy peor Soy peor Ay No hicimos nada Uy Ya la canté Jamás te pude Jamás te pude comprender Vete Olvida que existo Estás mintiendo Ya lo sé Vamos a hacer los pedazos ¿Qué otra? La de Paquita Tiremos una de Paquita La primera Por coraje La segunda Por capricho Puta Y Nada No tenéis nada Que hacer Mi amiga Se van a matar ahí Sé exactamente Donde estás Te puedo cambiar El nombre Pero no cambio La historia Ahora te llamarás Gloria ¿Por qué no tenemos una Gloria En el chat? ¿Qué dice la Sky? Voy a cambiar Queda como Pente Ey Tres veces Te engañé La primera Por coraje Ey Fer ¿Estás perdiendo? A ver Ah ya perdimos Impecable Impecable Shade Los atacantes ganan Que otra canción es buena Mario Muchísimas gracias Mario Por seguir la página Estamos cantando Canciones De ceño Por si te quieres unir Rata inmunda Rata inmunda Animal rastrero No sé De la vida Adefecio Alimaña Culebra Ponzoñosa Me encanta Sé que te marchaste Sin saber Sin escuchar Sin comprender Que hay una daga No sé cuál es Seré tu amante Bandido Bandido No sé qué Corazón Corazón malherido Algo así Me encanta La verdad Me encanta Ok El daño Está hecho Ahora Ay Se la sabe Yo no me la sabía Está el Zain ¿Vas a entrar Zain? Voy a invitar a Zain A ver ¿Qué dice? Es que Lizy ¿Por qué no me contesta? Es que está ¿Qué se dice Zain? Ahí está Qué buena Rola Zain ¿Y hola? Ah no Hola 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 ¿Me escuchas? Zain Ay Ya me voy Bueno Cantate la Rola A ver Esperen Se voy a abrir Esta vaina Que nunca había visto Esta yo la vi La vez pasada Y la quería comprar Yo creo que la voy a comprar Ahorita no Pero creo que la podría comprar En Rola A ver ¿Hola? Hola ¿Hola? ¿Hola? Hola 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 No es que no sé No es que no sé pero está activado todo a ver cristian muchísimas gracias por seguir a la página por donde pienso si todo a cabo ese detalle a equipaje es personal llamaría de gusto puede entrar mira de ahorita en ese momento normalmente en la de la madrugada noche madrugada porque esto es de noche madrugada y palomo estamos cantando normalmente ahorita en la madrugada jugamos nada más por bueno juego nada más con personas que yo conozco mente es el saín el alfabet el joncho ya por la tarde si quieres pasarte por la tarde mañana voy a hacer directo creo que me voy a que es que no sé si irme para allá o quedarme aquí pero por la tarde si si jugamos otras cosas y y bueno invitamos a los espectadores me entiendes pero ya en este horario sobre con la gente que yo conozco si hay me escuchas es que no me escucha el saín las banderas ahí esperas nada buenas hola estoy en transmisión si van a querer jugar el balo después me avisan voy a estar en otro canal balar cheque 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 escucha porque no hay bala ese mil Zain voy a estar en el búnker, búnker, no sé en otro canal abajo, abajo donde dice balo mira si tienes hecha de... es que si lo puso al respirar audé no les entiendo, ya ahorita no les entiendo la verdad, buenas hola Andrés, que onda cuando vamos a jugar con vos el balo de nuevo hoy, hoy, hoy en este horario pues solo lo juego es que en este horario solo lo juego con mis amigos que conozco en persona, me entiendes, porque sé que es cuando pueden jugar ellos pero si querés hagamos un balo mañana por la tarde hagamos un balo por la tarde de hecho lo estoy jugando ya voy a subir a platados ¿oí? tenés razón ¿de qué hablan? ¿ella no qué? si les canto si les canto lo que pasa es que ustedes no están aquí y que todo el mundo escuchen sus notas ahí todas puercas todas feas Zayn ando en el en el en el discord Zayn Javibi ¿por qué tiene Javibi? yo no sé yo no sé yo no sé por qué se han reunido como a a ir en contra mío si no buenas buenas report de Rousse solo entra para decirlo a ver a ver una una fiebre o una carrera o algo así es que para ver si entran que rata le doy que más mira una carrera no no me gusta más la carrera me frustra de hecho mañana se me tiene una cita ah sí ok desde aquí ay los de CGS Colombia cheto muchísimas gracias por la raid ¿cómo están? no sé o sea los que vengan de parte de él muchísimas gracias y bienvenidos si el chat está medio raro ustedes no no se preocupen así son ellos se los presento tengo cámaras en su casa ay jajaja hoy miedo queremos escucharte ¿no? los invito al Discord al mío pero me avisan si entran y los pongo a cantar aquí a ver a ver si 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 muy vergas ay esto es de Carabote se arma si va un 12 horas brava bravo ni peinada que ando o sea esto trae 30% los audífonos yo creo que me lo voy a cambiar por los rosados ahí se ha desconectado ay qué le pasó bueno me queda que igual es es esa vaina Nel yo pa' qué quiero cantar en público bueno lo mismo te digo yo pa' qué quiero cantar en público pasa el Discord voy Andrés te va a cantar una serenata dice oí ay si no es aquí esperense ahí le dejo el Discord pero ajá vamos a ver con qué empezamos ok que gusto luchar ay espérame 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 ¿dónde está la de? no bueno espérame ay le metí perdón ando como con no porque no se ve ya se ve ya se ve ¿no? no están ahí metidos ay se me va ay me va a estar todos los veces oh baja confirmada no paso de la primera arma no paso de la primera arma uno menos ay te va a matar otra vez noo ay me quería agarrar la curación ¿cómo? cantar la primera arma ya estoy en la segunda entra Johanna entra el Discord y te pones a cantar por favor ¿por qué no me cambiaron de arma sin maté a alguien? ve ok así que se acaban por ahí copeta ¿qué? ay eso Johanna a ver pero voy a entrar ay ay no que me asustó la Johanna a ver cantar si no te saco cantar si no te saco ¿cómo le hago para ver los chatbots? y no escucharte a vos no tenés no tenés no tenés vaina de administrador así que o cantás o te saco no yo no ponía algo en el chat para que cante lo cante espérate me voy a meter espérate a lo que diga el chat vas a cantar ¿por qué no le pego? un saludo un saludo Johanna dice Johanna que lo salude Miguel Cardoza gracias por tu like ey Miguel entrate al 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 Discord y cantanos una canción por favor o si no sacamos a Johanna por favor pongame algo maría poneme algo ¿por qué no pego? mira esta gente no porque esta gente no pone nada un saludo dice un saludo de Johanna no saludos no queremos que cante si no la saco es que póngame alguna chata quieren que quiera cantar cantate la gata bajo la lluvia o sea le pego le pego man le pego la vida es así tú te vas yo no yo no estoy aquí no 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 a mi me ponen maría ponemos la de Teresa por favor ay 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 bueno ya dije huela mira que no me ponen nada canta canta es que no te estoy diciendo si te ponen vos canta me voy a ir a le pego le pego y no muere ay por fin maría poneme una canción desde el chat por favor bien hasta que no salude un salude a Johanna que los saludés que los saludés a la Johanna al Johanna y a la María Johanna maleducada es que no me quiero poner nada un saludito a la tóxica y al no puedo pronunciar tu nombre si todo eso apuesto que no me apoyan a ponerme agua en el chat cantate cualquier vaina si no te saco de verdad porque nosotros ocupamos de escuchar aquí pero no vas a poner música porque así no me ponen que es copy ya te dije poner las acciones en YouTube y copyright pues sí pero todas las que querés cantar tienen el copy así que F mensa me voy a contar una ya regreso punto decisivo en la final del enemigo ay los enemigos no te tienen que tienen no ya escuché ya escuché adiós hay que correr y no parar de moverte porque respírate no que asqueroso ya ganaron si no si es que nos llevan mucha ventaja igual es que nosotros estamos en el vamos al otro discord es ahí porque ahí puede entrar la maría y ahí puede entrar el your friend si quieres tengo problemas con internet no escucho nada es a ver nos vamos al discord pues al mío a cualquiera no ay me duele estoy doña catapéry como se llama este doña catapéry mirate las personas que jugaron con nosotros el 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 barbón se llama doña catapéry ay no no ay donde es que pongo donde es que me voy al grupo ah voy a poner porque me me estresa a jesus ay no miguel calmala con las palomas ay no me preocupas si está hablando mucho de de pichulas tranquilo partida encontrada partida es lo que me dice a mí todavía si es lo que me dice a mí todavía es que quedó quedó esa frase ¿quién tiene micó? hoy que vos un amigo claro que tengo micrófono pero no me da pena hablarle y lo invitará a la siguiente hay ganja es más no lo puedo agregar ahorita no no lo puedo agregar chavas chavas escucharon esa voz chat de la agencia en maría diciendo que o sea si es cínica no me deja seleccionar no voy a perder el asiste ayer te voy a perder a mi novio de esa partida es la y en la jet y es nivel 1 este es pro este es pro que el marco vainas que nuevo habla inglés de otro servidor y amo si no ese es pro siguen directos y verdad ahorita ahorita que me metí al disco me metí donde estaban todos y le dije en mil quiero unos besos estoy entonces el que como sí siempre de las hay espérense espérense voy a agregar voy a agregar voy a agregar y el precio puede agregar verdad desde aquí así y por qué ya enviar a ser yo yo que quede para me está preguntando que aquí está Trasaduras Tentando ahí nada Ah, es que no plantamos nosotros Oh, sí ¡Tenía un enemigo! ¡Impecable! ¡Agregarle, agregle, agregle, agregle! Ay, escuchale la voz Ay, no, chan Ay, no, ya me emocione Espérate, le voy a coquetear que se hizo Ya, a ver, ya, a ver Le voy a sacar la navaja Ay, este no es Todo, 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 todo Ahí están No, me mataron a 9 What language is that though? Silencio, definitiva preparada Corame, corame, corame Securidad, colocada Securidad, colocada Acaba con ellos El miedo les tiene Arma ahí Ay, no, no Vamos, vamos, que nada más queda uno Nada más queda uno Ah, creí que, creí que nada más queda uno Mala mía, mala mía Última ronda antes del cambio Que el viento guíe tus cuchillas, Jet Y mis flechas Ay No, abrala, Johanna nos está cantando Pero De mentiritas Tiene razón, María, es que apunto las patas Tiene razón, María El cazador Impecable Vení, vení, vení No me hace caso Hablale, hablale No De quién es la voz Es de alguien random Ya lo agregué Ya lo agregué Me escribe que De qué país Ay, ustedes Ahí están Voy a curar a mi novio ¿Qué? Lo mataron Mataron a mi novio ¿Por qué no te apuraste? Ay, ay, ay Ay Ay, no Tengo un lag Tengo un lag Horrible No me está expectando Mi novio No me está expectando A mí Solo queda un jugador Ay, no Es mi momento De brillar Momento Haces la ronda Y te felicito Tu novio Cuatro espectadores, man No, yo no podía Hacer nada Ahí No, por ahí Ay, no Ay, no Me han matado No entendí Veruska ¿Cómo? Lo siento Lo siento No entendí No entendí No entendí Qué estás haciendo Ay, ya me está Flameando el perro Ese no es mi novio Mi novio Es el que habla inglés Eso te iba a decir ¿Qué? Contándose a tu novio Sí No sabe que es mi novio Pero somos novios Ay, fue puercas De ahí ¿Por qué no? ¿Por qué? Es que tengo un lag Yo creo que fue el lag Dejaron como que eso se hizo Solo queda un jugador A ver A ver, a ver Johanna La voy a regañar aquí La voy a regañar La voy a regañar Porque bien saben Que este juego Es como de estar Escuchando Por dónde van Por dónde vienen Qué hacer No sé qué vaina Entonces no voy a estar Todo el tiempo En el chat Aparte que estoy Disfrutando tiempo De calidad Con mi novio Este es mi novio ¿Entiendes? O cuando vos estabas Con tu novio Yo te molestaba No me coquetea Que comprender Dice No me coquetea Mira mi novio Anda recio Venga un enemigo Viva preparada ¿Quieres jugar? Juguemos ¿Hay alguien muerto? ¿Nosotras? El... Loma No hubiese revivido A mi novia A mi novio Charly Ay mi novia Mi novia Hay que no decir Le digo Le digo a la Johanna Que me dice Ni nos lee O sea Espérate Johanna En este momento Cuando estamos en Aquí Los leo Novio número 1523 en línea Ey ¿Qué te pasa? Es primera vez Que digo Que es mi novio ¿Qué? ¿Por qué no le gané Era Que por fin Encontré el amor Y ahí está ¿Ve? Ahí va Míralo Míralo Me anda moviendo Las nalgas Me fusilaron Spike colocada Ay mi orbe Mi novio Mi novio es pro Mi novio es pro Mi novio va más de 200 de lag Y aún se mata Solo queda un jugador Ay Ay Los atacantes ganan Quiere como de estúpida Enfrente de mi novio El novio es buenísimo Mira a ver Respetas a mi novio ¿Verdad? Ese tipo de comentarios No los hagas Porque yo los puedo malentender ¿Eh? ¿Quién decís? A vos Estás diciendo que es buenísimo Yo sé que es buenísimo Lo voy a invitar Lo invito Ay no Y es que si me dice Que no quiere En cola No quiere jugar conmigo En cola ¿Invitarse? No No pude invitarlo No importa Si está en cola Ah Ay 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 ya lo invité Ay no soy una zorra Ay no me quiere aceptar Dice Con estos mancos No Invítalo vos ahí Agregado En directo ¿Por qué antes juzqué? ¿Qué te pasa? Que se reo sola Ey Es que Ah Aquí está Me aceptó mi novio Eh ¿Le paso el directo? Pásenme el chat Pásenme en el chat Hola Lo voy a poner No se fue No Lo saludaste ¿Por qué no lo saludaste? Enojó a tu novio Yo creo Yo creo que me borró Ay no Ya terminamos ¿Cómo busco? ¿Cómo lo busco? Si me borro o qué Aquí abajo Donde sale una Bueno abajo De toda la gente Que tenés Ajá No miro lupas No miro lupas ¿Qué? Y mi día Muchísimas gracias por tu like Permíteme Solo miro un buzón No Sí, sí, sí Pero abrí eso Abrí eso Abrí todo Ah Oh man Me borró Mira, mira Mira, mira Ah En serio Yo creo Mira mi directo Solo en desconectado En otros juegos Me borró Me borró No me borró No me borró Ay no Cortamos con mi novio Aquí está Eliminar amigo Me dice Ah, es que no se tiene así Se tiene como cero Como cero Men O men Pero Pero igual no me sale O sea ¿Qué? Desconectados ¿Y cómo busco? ¿Estás viendo mi directo? Eh, sí Yo busco Aquí Ah, desconectados Pero no miro nada En desconectados En otros juegos Todo por tu novio Todos miran No Todos vieron Como mi novio Me dejó Que no me aparece nada Pero si por lo menos Te aparece Cuando Ahí en la La carrera No me aparece nada Pero aquí Ajá Acá me aparece Eliminar Eliminar amigo Entonces Solo se desconectó No Nuestra primera pelea Con mi novio Y queda todo Evidenciado aquí Tener dos novias Ay no Es que estas novias Es que estas novias Son muy tóxicas Té Todas Té La relación más rápida Que ha tenido Cállate Sería la más larga Hay que hablar ronco Hay que hablar ronco aquí Para que le hagan caso A uno Ah Coco Díganme si no le gustó La voz Chat Díganme si no Gusta Jonathan Hola Jonathan Esperense Espera Me voy a ir al discord De allá No te vayas Ya vengo Se lo voy a preguntar Que onda No es que están No No me voy Están en directo Te voy a decir Que todo tu chat Te va a Poner ronco Van a gritar Gritar hasta Hasta no tener voz Y el siguiente día Van a estar ronco Pro por voz Ya voy a entrar No voy a escuchar Lo que me dice Están María Me dice Que están viendo Cómo estoy buscando Una relación random Con Bokuro Mira La verdad La verdad Hablemos lo que es Ya no tengo agua A ver El chavo El chavo era de Estados Unidos Papeles tenía Seguro No No Yo no voy por papeles Ustedes saben A ver Las que me conocen Ustedes saben Que yo Yo Y dije que no Papeles no O sea Por ahí No Pero Si te sale Una gringuita Y te da los papeles O bueno Y te dice Ay Que Le creerías Vos le creerías Si está aquí Aquí en Honduras Que pedo Que honduras Aló Mira Aparte Ya tengo novia Y tengo papeles Doble premio Oye El Zahig Anda Chetadísimo Van Perdón Ustedes que Soy bien Culera De todas Las O sea De toda La piel O es alergia O se me revienta O cualquier Baina Recargando Ay no Esta jet Me recuerda A mi novio Ya Ya no puedo Seguir jugando A ese juego Ayúdame Me recuerda A él Veo enemigos Vale más Que no hay Oven Porque me Recordaría Más A él Ay Pues Puergas Si Con la Con la María Tenemos un Trato Una de las Doce Tiene que Ir al Extranjero Casarse Con Alguien Va a ser María Después Ajá Después la Otra Se va Al país Y nos Casamos Juntas Y así Tenemos Papeles Que lindo Que lindo Y después Nos divorciamos Porque yo Casada No quiero Estar Ay no Y hablando Pendejada Ahí viene Gente Hola Ever Ay Es Ever Que Más Pendejada ¿Quién Va a hablar Más Pendejada Que Ever Nadie No hay Pedo Que Pedo Que Acabo De tener Un Noviazgo Y vos Ni cuenta Te diste Ay Hijo De la Atras Cuidado Que Es 81 que va a salir ahí. Solo queda un jugador. ¡Ay, no! Solo quedó yo, es ahí. ¿Este es el ace? El ace. ¿Por qué? ¿Por qué todas mis balas? Casi es el arma. ¡No! ¿Qué están haciendo eso? No tengo balas. Ya le sacaste dinero, solo le diste el arma. ¡Ay! ¡Ever! ¡Respetame, pendejo! ¡Respetame, pendejo! Ni la dio. No le dio tiempo. ¿Y por qué me dejan tan en mal? ¡No! Mira, Sain. Yo soy una chava formal. O tengo noviazgo, o no tengo ni mierda. O sea, cosas informales no. Y estos pendejos hablando. Perdón, les dije pendejos. Ay, perdón, vi algo ahí. Dije que yo vi algo ahí. No te escapan. ¡Ay! ¡Ay! O sigo la pista. Definitiva lista. ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Habla mierda entonces, Ever! Espérate, espérate que me las voy a... ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Penqueca, corte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adelante de la gente! ¡Ya me he pegado toda la canción! Fíjate. ¡Que buena va! ¡Que buena canción! ¡Reclando zona! ¡Ahí están! ¡Muere! Bienvenidos a un enemigo, solo queda un jugador. Buenas, no, pero muy buenas las que hiciste. Te lo juro, o sea, yo no sé en qué momento quédese quieta para disparar. Yo no sé en qué momento le dije a mis amigos, hey, voy a hacer directos, se lo vienen a difamarme, man, solo a difamarme vienen. Quiero decir cosas que no. Sí, yo no sé qué pedos. Enemigo, ena. ¿Enemad en una pendeja? Súper dulce, no, ya no voy a ser dulce como ustedes. Ah, definitiva lista. Voy a agarrar aquí vos. Eso es que agarraste. Agarraste la arma. Ah, es un arma. No, hombre, yo quería orbes. Espectre, tenés espectre. Ajá. Necesito ayuda. Sí, ni una pendeja. Ay, liceo 80 está acá. No hay encontrado. Buen NPC. Espero, aquí, 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 aquí. Queda un enemigo A donde tengo A donde, ya ganaron Dale A victoria Milagro Carreaste Vamos a repetirlo Lo considero una falta de respeto ¿El qué? Aparte no he dicho nada que no sea cierto Ah, dulce de donde Ok Ok Me le voy a enojar de verdad Me la voy a enojar de verdad Y me voy a comportar culero Sí, sí, sí Voy a hacer Basura Ok No me provoquen Alexis está de testigo Después no me aguanta Atención Atención Aprende a respetarme Queda un enemigo Eso es todo No había dicho nada Ah, me quedé Ay, también conmigo no Con vos no, Andrés Con los que están siendo Basuras conmigo Ah, pero vas a quedar llorando Con todo Andrés No, 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 no Con los que están siendo Puercos conmigo Recargando O quieren que los difame yo también Joder, puta Mira el lag Definitiva preparada Fuera de mi camino Spike plantada Arriba muro Bienvenidos al infierno Culpa tuya Definitiva lista Ay La jeta nosotras Viendo al agua Y no tengo sueño Chale Le tenés que ir a agarrar agua Aunque para que Si vos ni te bañas La verdad O sea No importa Si no, no, no Los que me estén tratando mal Uy Los que me estén Ah Mira Esta es la 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 Phantom ¿Verdad? El ¿Cómo se llama? Liberación No No ¿Cómo se llama? La Phantom La verdad Quería que No 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 Me 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 Ay, siempre pongo mal esto No, 72 No te escapan Queda un enemigo El Saba mató a su propio aliado No, no te creo El Saba lo mató Saba Carrito, espérense Queda molestando, no te creas, Marías Me obligaron a ver este directo Vamos a no, Jorfriend No, a mi Jorfriend no me ha tratado mal No, él no me ha tratado mal Solo fue La María La Johanna creo que no Y el Ever Y el Palomo Por lo menos a mi no me apesta el sobraco ¿Estás seguro? ¿Cómo vamos? ¿Estás seguro que no te apesta? Yo tengo evidencia que te puede oler Oh, feísimo Tengo evidencia Cuidadito No, 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 no ¿Cómo que favoritos? O sea, si me están faltando el respeto ¿Qué querés que yo haga? O sea, me están diciendo que soy una zorra Solo yo me puedo decir zorra a mí misma Como ahorita Como ahorita que invité a mi novio Me sentí una zorra Espérame, voy a ver A ver si va a entrar No va a entrar O qué pedos Espérame Buenas Buenas ¿Ya salieron? Sí, ya salimos Ok, voy entrando Dale ¿Vendrá NGIVAS o NELES? Sí, ya entra Pero Eh Nos venimos a ese Discord Solo queda abajo Sí va Eh No sé Sí, le voy a decir a Zayi Zayi, vámonos al búnker Solo que en otro canal Abajo O sea Doname tu PC Que tu novia te estuviera viendo No pude, no pude decirle Saitama117 Muchísimas gracias por la raid A ver, es que no me actualiza Muchas gracias Y los que vengan de parte de él Eh Bienvenidos Zayi, doname una PC Vos conoces al Zayi Ever Delante de la gente No me mires No respires No me acuerdo cómo era No me llames Aunque me llames Ah no El Ay Dios Es que me hicieron varias raids Y yo ni cuenta me di El Cashman Hace 37 minutos Ush Y yo ni cuenta me di No, no le pude pasar El directo a mi novio Solo te soy Mi amistad y comprensión Aquí ve Aquí Cada que puedes Faltarme el respeto De decirme una Pendejada Lo haces Lo haces Miguel Miguel Ay Somos novios Bueno hay que esperar Uy me hicieron varias raids Y ni cuenta me di No, 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 no No estoy ahí No estoy ahí ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera Chance de hablar No, Dios Mi amigo Somos Bye La canción te gusta Si De señora Ajá Esa de Secreto de amor Rata de dos patas Amor eterno Ay amor eterno Buenas Ah es que no sé Es que no se me escucha aquí ¿Verdad? No Ya va a entrar Alexis Dale, dale, dale Su cristo Pero hoy Cenaste a la crán ¿Qué te pasa? Canciones de puro bagre Voz o del bagre Voz o del bagre No, es que no Es que me siento ofendida Por como me han tratado hoy Me siento ofendida Yo voy a tratar con amor Al que me trate con amor Voy a hacer mierda Con el que sea Mierda conmigo Ya saben Y con mi novio Pues ni modo Voz Ni modo Ni modo Estoy amarrada Buen puta Madrusca No El Lord Plan Ya me perdió Todo el respeto Se pasó delante En mi momento Esclamó tanto Sí Yo solo te he editado El contenido ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo vos? Mira, espera Voy a llenar este bote Porque me estoy Ahogando Ya vengo Esperen Tomen agua ¿Qué estás diciendo? Estaba pensando Estaba pensando Que vale más Que nosotros los Nosotros ¿Qué? ¿Qué fue? Le Le Ay, tío Mierdouska Man Te quito Te voy a quitar No, no, no Ni mierda Te lo voy a quitar Es que te lo quito Te lo voy a quitar Reportar Reportar el moderador Puedes reportar El moderador Man Te voy a reportar Ay, yo te reporté Perdón Fue accidente Pensé que me iba a Déjame baneo Yo pensé que Iban a ver Con una lista De opciones Pero ni modo Solo te pude reportar Ni modo Sí, madre Sí Sí, madre Alexis Entró un hombre Entró un hombre Con una voz Man Todo el chat Se puso estúpido Más yo, verdad Pero Con una voz Que es que te morís ¿Pero a dónde? ¿Al juego? Sí Así O sea Random Me entendemos O sea X Estadounidense Sí Todos en el chat Estaban locos Hola Eric Buenas Como Pache Dale Pues Vamos a entrar Y fuimos Y somos novios Con ese Sí Ahí estás Ahí está Indestestivo Exacto 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 Es la relación Más larga Que he tenido Bro Uy puta No, ahora el Zain Está contra mí También No se vale A ver Verdad Verdad que no mejora nada Eso del ping De cable color Va No Mira Ustedes dos tienen cable color Sí Sí Vale Bien Edi ¿Vos cómo estás? No Ni compartiendo Me vas a Ser feliz O sea Te pasaste de verga Y ni modo Pero igual Hoy estaba descargando Man Y Un juego Y estaba descargando 4.5 Mega Gracias por compartir Bien de seguro Pero cálmate Pero Será Es solo para jugar Fijos Descargar No hay idea Pero igual Jugué un rato Call of Duty El Warzone Y me estaba corriendo 65 Man Y el Call of Duty Es más pesado Man ¿Puedo test? Sí Ahorita Digamos Si ahorita Lo voy a hacer De mi celular Obviamente No me voy a armar Cartador Porque lo voy a hacer Del celular Pero Vamos a ver Mira que está Verdad que hay como Una tienda Estilo No sé Una tienda Que te dan rebajas Aquí De armas Sí Arriba Está Qué bonita Mira Ahorita Lo hice Del celular Y me marca Emile Boncada Muchísimas gracias Por tu like Buenas Desde donde Nos Nos estás viendo Bienvenido Estás nuevo ¿Verdad Edric? Ah Me empezó a seguir La página Disculpa Solo Solo falta Que tenga Que reiniciar Todo 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 El valor En el sentido Es que no creo Que sea el valor Ha jugado El lol Siempre A mi me va Con lag El lol A mi no Bueno Hoy no lo jugué Pero como te digo Hoy jugué Warzone Estabas amarradito A mi no me vengas Con paja Este Acá se habla Paja Dice El Emil ¿Desde dónde Es un saludo El Emil? Son nuevos Son nuevos No tenemos Sonadoras No tenemos Disculpa Eric A veces Echad aquí Es muy Tonto No tonto En el mal sentido Pero se puede Medio Medio Menso Desde Villavieja Sañudos Ah Mirados Y asaltan Sañudos Me voy Me voy Humo Cero segundos A los caras Igual el otro equipo Creo que no escogió Creo Ya me dijo Menzi No Bueno Si 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 No Mentira Menzo Somos Todos Ok Dice Vos me dijiste Bagrowska Así Que Así Que No te preocupes Vine a verte Atiendo A los comentarios Esa es la actitud Esa es la actitud Debería ser Que Que los del chat Te van a corromper Y vas a ser uno de ellos Si Si Así son Así son Así son Ah pues estaba diciendo A alguien que vale Más que nosotros O sea No somos como Los de Estados Unidos Que no aguantan Nada de Bullying man Porque con el amor Que me demuestran En el chat Dios mío Vení Alex Andero Mira Y Alex Mira Mira Eric Ah Si Si Mira Eric A mi me encanta La reina Tiene unas nalgotas Ah no Si son culonas La topa Son hermanas Son hermanas Que Alguien en A Las dos están bien No Ahí está Alex Insec Un muro Aquí Ay dios mío Es que juego Uy No Me Me quedé Mamado Muro ahí O lo rompen O rotamos Pero de uno Viene uno Viene uno Por detrás De ustedes Están recargando No No Corre 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 Quedan 30 segundos Bueno Curito, curito aquí, curito aquí Igual no, 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 deja que se acerque Deja que se acerque Gracias por compartir, Eric Bueno, mi nombre es el chat Es de Honduras Sí, de Honduras somos Formamos el carácter para tus próximos Haters Hace directos también de LOL Sí, hacemos de LOL Me caes bien Qué bonita relación tenemos Oye, es la mejor Hoy me sí que voy a quitar No, es que me enojaron Es que me enojaron Me enojaron Imagínate el que el Jorfra me dijo Bagroska Y el Ever me dijo Mierdowska, man Oh, bueno, 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 bueno Cállate, Alex Alguien en vivo Enemigo a la pista en B Ahí Cuidado ahí, cuidado ahí Activa el muro, activa el muro Recargando Entra Veruska rápida Ah, no, es que te tardaste mucho Veruska ¿Y qué fue? Cuidado, Verusk Cuidado, Verusk Un muro, Verusk Un muro, Verusk ¿A dónde? No, ya tengo un muro A traerte Me voy a poner aquí Cuidado, cuidado Ay, ay, ay Recargando Jajajaja Y yo saltando ahí Recargando Ay, ay, ay Enemigo a la vista en B Ahí Con aquí, con... Oh, no No, no, no No, no No, no No, no No O Ay, qué difícil Lo hacéis Jajajaja Eh, pero yo no... Pero yo lo dije con mucho cariño y amor, ¿Oí? bien sienta hoy vas a repetirlo ahora alexis de sello hoy dice yo hola alexis dice eso todo el botón dejar de seguir en la página como como que dejar de seguir que me quiere dejar de seguir el padre es un animal bonito y así le digo yo creo que hemos visto mis publicaciones que yo digo mis padres cuando son cuando han sido novios malos le digo padres o por ti vamos recargando vale pasamos cuando han sido malos conmigo son padres en la verusca no por otra prota vamos a acabar la toxina ahora lo que sí solo se acabó la tontería No hay problema, recargando... ¡Cára nada! ¡Cáraba! Quinta un enemigo Él ha quitado a Beruzka, checa Ay, perdón Casi me mata esta vaina Ay, ¿quién me está pegando? Y lo tenía clarísimo. ¡A seguir así! Yo por ir a ver el show. Operator, así que yo les recomiendo mil. Vos has sido mala con nosotros. No es cierto, yo no he sido mala con ustedes. Ustedes empezaron, han dado caso. Vendale streamer por una orden de tacos, ¿oí? Estás pidiendo mucho, mamiño, creo. Qué culote. Qué culote. ¿Cómo? Sí, estoy en... Estás en azul o en morado? Azul. Ah, bueno. Ajá, ajá. Mañana es el día. Para ti. Gracias. Regresate, regresa, regresa. ¿Vienen por mí? ¿Ven por mí? Eh... Toma. ¡Correle, correle! Stop, cuidado. ¿Qué es eso? Lira de él. ¡Planto el bot bomba! Entra por aquí. Voy a ponerle una vaina acá porque va. ¿Está aquí? ¿Quebró la ventana? ¡Vamos! El lag, el lag, Dios mío. ¿A qué hora empiezas directo? Eh... Espérense, espérense. Velo, te hablo mañana. Traté de dormir. Dale pues, descansa. Buenas noches. Cheque, cheque, cheque. ¿Pero me contestás? ¿Por qué hay de ahí? Me contestan. Alguien se va a quedar sin bot. Efectivamente. ¿De qué están hablando? ¿Qué hiciste a mí? Yo nada. Que me empezaron a decir cosas feas en el chat. Yo nada. O sea, siempre dicen cosas feas pero ahí se pasaron de lanza, man. Hay que ahora empiezas directo todos los días. Sí. Fíjate que estamos haciendo todos los días. De lunes a viernes, perdón. Sí. ¿De una? Nadie en la. Uy. 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 No pasó, no pasó, no pasó, no pasó. Entra. Ahora. Entra. Vení para acá. Quineado. Voy. Bueno, Berusca, uy, Berusca, me rechazé, date, date Berusca, ay me vas a matar, Berusca, ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Te maté? Hay armas que pasan las paredes, y vos estabas apaginado y nos manejabas. Te revivo, te revivo, te puedo revivir ahorita. ¡No, no, no! ¡Ah, tú estás con un cuchillo! Lo desplanta. ¡Increíble! ¿Qué fue? Todos los días hacemos directos, de lunes a viernes, perdón, estamos haciendo por las tardes, las 4 de la tarde, aquí de Honduras, en horario de Honduras, ahorita son las 12 de 25 en Honduras, de 4 en adelante, y puede ser LOL, puede ser el palo, mañana vamos a hacer valor por la tarde, y dependiendo, o sea, si no estoy aquí estoy enamorada, entonces como que si estoy enamorada estoy 30 minutos aquí antes. ¿Cómo? ¿De quién estás enamorada o? No, estaba hablando de tu amor por Johanna. ¿Cómo crees que eres muerto? ¡Enfrentados a vuestros mierdas! ¡Voy a revivir al... ¡Ah, no, no! ¡Lo voy a revivir! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Es que tengo un lag de orden... Ahorita sí se está... Pero también me sale bastante lag. ¡Pues chica! ¿Es lo que? ¡Eso! Ah, pues igual aquí son las 12 de 25, ¿y dónde sugerí...? Bueno, Joel, ¿qué onda? 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 Cuenten chismes, contate vos el chisme con el Alexis. ¡Vamos! ¡Vamos! Te perdona, man. ¿Y el Panchis? Está aquí. ¡Ajá! Sí, es que quiero saber. Es que mañana va como... ¡Es que es uno! ¡Es que no... Es que mañana sale el Panchis. ¿Y ya decidiste a dónde vas a ir, Panchis? Bienvenidos al infierno. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡A comer! Ajá Spike, ¿soltaronme? Sí, 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 sí ¿Dónde vas? Mira, según los gustos de la chava Porque tampoco voy a llevarla y que no le guste el lugar o la comida Es como que... Ajá Entonces, primero me abrimos los gustos Y... pues... Ahí hay un... un... ¿Cómo que le llaman food card? No sé qué chingados O sea, del lugarcito de comida ¿Es food card? Ajá Y ahí hay un restaurante que le gusta Food card Ah, ahí mismo en el... City Ah, bueno Sí, sí ¿Cuándo va a ir? Ahí Mañana No, pero sí, pero... ¿A qué restaurante? Ah... Déjame ver cómo es que se llamaba ¡Jajajaja! Bueno, si crees, ¿te acompaño? Escucha, sí, Azakula y Johanna dice, mira lo que dice en el chat, nada, que Alexis anda detrás de mí y se hace el que no, el que no, ahora para tener perfil bajo, dice, ay, Alexis, que no la negues. Sí, Johanna, sí, cada quien vive su mundo, ¿no? Y Ozak, ¿qué le estás diciendo loca a Johanna? Sí, sí. Sí, 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 sí. Déjame pasar a mí, déjame pasar a mí, déjame pasar a mí, esperense, esperense. Ay. Vamos, vamos. Eh, de Guatemala, entonces, Eric. Pone, planta eso y pone moro. Ay, andate para atrás, Alexis, que si no te deja afuera. Barrera creada. Joel, estás en el hospital de nuevo. Me mató, what, que me mató. Eh, una más que estaba arriba, sí. Ey, no, hazlo. Eso fue fake, eso fue fake. What the fuck. Y fue la Sage. No sé qué hizo. Sí, fue la Sage. Me rotó, me rotó, me rotó. Va a matar a papá, va a matar a papá. Ay. Llevo mucho de mi casa en la tienda y así. Oí. Eso no me decía por chat, dice la Yojes. Ey, joder. Entre los tres me pusieron a escoger casi a la fuerza y ahora que lo escogí sabe que me quiere dejar mal. ¿Verdad, Alexis? Te pasas. Uy. ¿Por qué? ¿Por qué sos así, Alex? Yojana, ¿tenés conversaciones que puedas presentar? ¿Tienes? ¿El vos tres? Uy. Ahorita no le estamos hablando de vos, Alexis. Uy, pero te voy a matar. Uy, uy. Ya estuvo, ya estuvo. Tranquilos. No es momento de hablar de sus problemas maritales de ninguno. Loco, ¿qué haces la spike allá? Shelby, buenas. Corren, 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 corren. Men, la spike está allá. Bueno, bueno. Este man tiene la spike allá. Oye, ya está en ver. Está pulando ahí, papi. Ahora se va para allá. Ya hemos entrado. Entra, entran, entran, entran ahí. Pongo humo. Espera, espera, espera. Entra, entra, un salto. Entra, entra. Quedan 30 segundos. Me la he matado a ver si no lo he chequeado. Vamos a preguntar, ¿qué puedas? Ay. Perdón, Alex. Bueno, no. Por acá. La que ando. Esta, esta, esta pasa paredes. Ah, sí. Con orgullo, somos Valorant. La Shelby, ¿cómo bajó ese juego en tu PC? Solo busca Valorant. Valorant. A ver. Valorant. Como si fuera niño, y no sabe cómo se escribió Valorant, ¿verdad? Ven. Yo te digo, viejo, yo te digo. Ay, no, ay, no, abraza a los de él, hasta los que están jugando conmigo. Te voy a estar molestando de nuevo. Te calma, ¿verdad? Se queda callado. Déjame, déjame opinión de la compañía de Eurushka. Recargando. Wow, fácilmente lo voy a tomar eso. No hay problema. Más balas. Esa, que es la fechura. no agarrate, llevo buen rato que no gasto los 9000 perdón, no, osea yo no te estaba diciendo nada, te estaba molestando estos mages, yo no dale yo heis, que va a ir a soñar con botisera yohana, alex que va a ir a soñar con botisera yohana va a ir a una foto, buenas noches de cicla saca, vaca ay, ya estaba teléfono si, oye, una tangua, esperate ¿alguien empezó? recargando pasen, no pasen, esperen, esperen bloqueando visión no tengo para curar uy, por detrás, adentro adentro, adentro, acá adentro hay adentro adentro hay uno, adentro hay uno, adentro hay uno ya se ve, ya se ve alexi, adentro hay uno, te estoy diciendo ay, yo pensé que me decían te marquee, uuuh pero uno está en mercado está haciendo muy... quedan 30 segundos uy es que mucha bulla está haciendo eh, muchísima bulla no tu lol, el muchachito de que? ah, alexi ya lo desecho porque no me merece uy, huepucha alexis bueno, ya estuvo, va ah, ya, ya, ya quedaba claro, va, entonces me voy a camasar ajajaja jajaja alexis como he intentado1 луda Uy, quedado. A dormir. Ah, el 30 de un saldo esperado. Bueno, y esa por qué no que la mate. Ande, de grado usted. Palo, son dos con operator. Check. Mi peor es que por lo pegas. Ribero, corre para atrás. Mira el lag, mira el lag. Te va a querer seguir la marca. Tengo un muro. ¿El muro? No. Ay, no. Ok, ok. Vienen por arriba, vienen por arriba. Tira ulti. Bienvenidos al infierno. Hijo de puta, que buena ulti tiró. Que buena ulti tiró. Tenías ulti viejo. ¿Qué fue Eric? Igual que te hacía con la ulti, no me he escapado. Creo que te doy un poquito más de velocidad así, gente. No. No, no. Porque andas con más espectro. No, no. Mira, yo solo te digo que de fidelidad no hablemos. No hablemos. Recargando. Verdad. Uy. Tienes infiel. A Johanna le está diciendo. No sé, sí, sí. Porque ella es infiel conmigo. O sea, me es infiel a mí. Dice que vos. Dice que vos sos infiel. Uy. Entonces te estoy defendiendo. Un poquito. Y le estoy diciendo que ella me es infiel a mí. Dicen que si buscas en Google, infidelidad, salga una foto de Johanna, es cierto. Hijo de ahí. No te vas a dar a la láser. Ves que lo matemos ahorita, esperate. No, pues no puché, porque están puchando así. No sé. No tiene por qué puché, no puché. Vamos a defender. Por así. Enemigo derribado. Queda un enemigo. Ah, bueno. Ay, está aquí en... No sé. A la láser. Ey, que sí, que sí, Johanna. Eres... Bueno, en ese juego... No, no, la verdad, no. Llevo dos semanas. Dos semanas. Entonces, no, no, no. Ay, mira cómo va. 9 a 7. O sea, hoy porque... He hecho KS. No, sí se nota, pero bueno. Bueno. Eh, buena, humilde. No puede ser. No, pero eso ahí, ¿en qué pedo te va a ganar todavía? Siempre, siempre. Con mejora la orejca. Ya mejoró, ya mejoró. Aquí vienen todos. Vienen todos aquí. Va, tiene Operator ya. No, ya tiene. Me hice sin verme. Eh, tenés cura. Oh, qué paja, wey. Recargando. Perdón, estaba peleando. Todos aquí. Te voy a curar, eh... De acá. Espérate, no te me cerques. No te me cerques. No te me cerques. Parate. Eh, pero no, pero no. No yo habrás dado el directo ahorita, ¿no? No, ahorita no se lo he dado. Se lo voy a dar después. Se lo voy a dar después. Sí, pero no se lo he dado. O sea, yo no. Ah, porque está que tengo que parar tu nombre. Ah. No, pero en Twitch. Y yo no es... Puta, dije la palabra. Yo le dije que me peleaban. Carajo, sabía que estaba. Vos le dijiste. Ay, no, si es tonto. 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 Ay, no, no la ganamos. Y si la ganamos porque vamos a tu grupo. Perdóname, pitan los aídas. Si somos, si somos. La cosa es que nos van a querer ver todos, man. Culpa mía. Para saber qué pedo. Se lo va a hacer. 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 Ah, es cierto. Espérame. ¿Quién lo dio? Ey, 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 ey. Cuidado. Cuidado con la palabra. Ay, ay, ay. Se va a ca... Dale, pasa. Ahí. ¿Otra vez aquí? Ah. Verdad. Eh. Sí. Ya lanzaron. La surge. Sus cosas. Se lo aguanten. Se lo aguanten. Alguien en A. El enemigo a la vista en A. Soy la original. Ahí todo. Basura. Ay. Me anda por atrás. ¿Atras? Me anda por atrás. Sí. Hasta luego. No mamo. El otro está en el enorme. No, no, no. Solo deja que no lo agarre. Ah, bueno. Quedan 30 segundos. 30 segundos. Ah, bueno. Me dijo que coxack esta pared. Oiii. Oh. Ei, pobrecito. No. Me dijo que tengo rox de pared, que pedoritas. ¿Cómo? Me pone ahí, Reyna Warhawk Me fue... Reyna Warhawk de pared ¿En qué momento? Sí, por todo lo que ha... Vieras cómo nos hemos moderado, Eric Pero bueno A veces se me escapan las palabras ¿Me vienen? Vienen en B, vienen en B ¿Dónde la vuelta? Ya me... Alguien en B Y yo te cuento Se acabó la tontería ¡Enfrentaos a vuestros miedos! ¡Uy! Alguien en B ¡Ah, qué buena! Queda un enemigo Spike, soltad a Ena Ahora sí te lanzas a Ena ¿Por qué no le pego nada? Ni una bala le pegué Recargando Recargando Ahora sí... Y una, pues bueno Dos se comieron mi granada Y murieron de un solo Me dio lastima ¡Ah! ¡Esperos acá! ¡Ah! ¡No! ¡Nos! ¡Ahhh! ¡No! ¡Sí, los. ¡Ah! ¡Ah! Estamos en B ¿Hora? Pues... Se viene, se viene. Se viene. ¡Que entiende la fiesta! Enemigos. Spike, soldada en A. Queda un enemigo. Tipo, mamá, se me tocó. No tengo más dos como va a pasar. Enemigos. Sigo. Recargando. Los defensores ganan. Encima de los popis. Ay, no. Oh, que pasa. Hola. ¿Cómo estás? Primera vez. Soy nuevo aquí, buenas. Bienvenido, milenium. Bienvenido, yo también soy nuevo, pero se te agradecería mucho que sigas la página. Comparte. Muchísimas gracias, Eric. ¿Qué? ¿Cómo te fue en el directo? Saluden, saluden, saluden. Es que no sé si... Tengo la cámara aquí, porque no sé si van a venir los chavos con los que estábamos jugando el Valorant. Bueno, que voy a abrir mi tienda. Ah, sí, sí, sí. Está bien bonito eso de las tiendas. ¿Y eso ahí? ¿Qué pasa? Lo de la tiendita esa. Checa. Ah, sí, ya abrí esa tiendita. Porque está bonito. Es tan barato no está. Dame a salir el espectro. Miren, mirenme el directo. Uy, la Phantom Tigris. Ahí está Lobo, lo invitamos. Pero está con Banshee jugando. Ah, perdón. Es que no lo entiendo. Está bien. No, sí, sí. No, no, no. Uy, Banda Suprema. Saldía a ver. Qué bonito está. Uy, hay una demonita. Vengo de parte de Juan Gamer. Rosa Celeste y Rebe cagando. Pues... ¿Qué? ¿Cómo? 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 Así se llama. Ay, no. ¿Pero qué cayó? Es que pareciera que sí. Rebeca. Eso no es. Es que el último. Ajá. ¿Es Albur? Hasta me toca preguntar. Sí. No me hagan eso, porfa. No me hagan eso que no... No le voy bien. A ver. Te pasa el líder. Partida encontrada. Oye, el... 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 El vaca se tiene como experto. En el... Aquí. No, así no. No, así no. ¿El qué? Respeto. 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 Yo me tengo como desesperanza. Ay, no. La espalda. El tuyo debería ser perdición, mejor. ¿Vos? No aguanto la espalda. No aguanto la espalda. No aguanto la espalda. Ay, eso. Listo. Es que pesan mucho más. Y eso de estar los carreando, pues. No, que nada. Jiro. Sí, pero de escasor. No, Fumas. Oye. Rosas. No, no. No, no. Sí, pero de escasor. No, no, no. No, no. ¿Será que sí es algún canal ese de Rebeca? Y... Y... Ella quiso que se llame así. Ay, ve. si yo tengo que estar en salud a mi prima rosa ante personas que se llaman así el baile el deseado de a mi oferta pero no tienes que me ves y tal de biblia que puede ser media ayuda ni a mí ni a los demás ya que es esa mona que me traes uy que buena canción que fue esa mona que traes ee te enteraste del chisme de una vez que? que? que paso? ahi no queso, ahi no queso ah, escotame, escotame hay que están tu directo de que vos? sobre que es? algo de Belinda si, le dije a la Belinda pobre tona le dije así lo sabe mmm, es que es no, no, no calmate a Belinda no te va a dar feo igual que a vos no, es que la mamá le dijo naco la mamá de Belinda le dijo naco no, bueno, entonces se tiene que hacerlo esperame, esperame por los dos lados por los dos lados por los dos lados en B veo enemigos en B tengo a uno hay alguien en B spike plantada escuchen he entrado muy bien tres marcados sí ah joder m joder me pareció esto que quieras no buenas hola Alexander como estas? Hoy estaba viendo Hoy vi al patrón Hoy lo vimos Eh No, no Pero vi que estaba en mudanza Entonces quería A ver, le quería donar Para que se enterase, pues Que muchas gracias y no sé qué Pero estaba como muy atento Obviamente, pues porque tenía que hacer cosas Entonces dije, no, otro día cuando ya se haya mudado Bueno, aunque se cancelaba, ¿no? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Me entré en confianza Ten cuidado Uy Headshot corriendo me pegaron Spike colocada A dormir Ah, no, ahí está Están los dos atrás Solo queda un jugador ¡Oh, mero! ¡Ah, mambo! ¡Qué bajo! ¡No! 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 Había un forza No pinta muy bien esto Que este mapa es Después comparamos ¿Qué onda? Entonces al final se cancela, ¿no? No pude verlo mucho Porque cuando él empezó Ya estaba en directo Entonces en medio del directo Fue como que agarré mi celular Me puso los audífonos Y me escuché Pero No supe mucho Ahí vienen parados No pude verlo No pude verlo No pude verlo Ahí me empiezo a disparar yo y corriendo me empieza a disparar ¡Ay! ¡Mam! ¡Esto es cegado y me mataron! ¡What! ¡Alón! No me gusta esto Bueno, eh, Juro, lo cegado me mató con fechas, ¿no? ¿Y cómo se curó todo esto? Juro, los... ¿Dónde se quedó? Solo queda un jugador Por la otra, chava, ¿verdad? ¡Ay, no! Lo llevo en curandera Ah, sí, sí, no hay Yo a la neón le pego 89 ¡No sé! ¿Cómo estás? Vaya, pues entonces Intentaré... Estar pendiente de cuando él haga directos para... Para entrar Aunque yo esté aquí en directo Intentaré Hora de ponerse las pilas ¿Quién es el siguiente? Perdiamos, a lo mejor Para B, ¿verdad? Vienen para B Ah, dispara a eso Uy, dispara a eso Vienen para A A Por el pasillo Por el pasillo Uy, qué as... Man, no, alobo Que la Reina pega corriendo Pero sí... Reina pega corriendo, man, y pega headshot ¿Cómo es eso? Ajá Lo mismo me hace a mí O sea... Ajá, o sea, te la pego a vos Y después corriendo Y después corriendo Y después corriendo me la pega a mí No, 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 no Antes también en... Segunda ronda me pegó Dos headshots corriendo La Reina Primero 2 Voy... ... Man, hechos, brate, gran Pego hechos, sí De un solo Pego hechos de uno El primer asfixiado será Report... ¿Reportamos? Brate Esta Reina tiene que ser... Atino, diamante in mortal O... Tiene algo Pero osea que de las 7 sea headshot Perdón ¿Cuántas? ¿Cuántas serían? Unas 4 Ay 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 Y el otro lloró también Bajo tierra Enemigo a la vista en B Se acabó la fiesta ¡Salgamos de caza! Enemigo a la vista en B Muertos Queda un enemigo Spike soltada en B Está por atrás Quiero meter acá esta vaina a la lanza Solo queda un jugador Anice 70 Ya Se sorprende porque ya sabe ¿Por qué qué? Se sorprende porque disparó próximo Osea le dio por suerte En la cabeza Ven para A la victoria Y la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡F! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bonita! Gracias A tiempo no mencionas Voy a probar Entrar con escopeta a la acción A ver qué tal No, no, vamos a ver por dónde vienen Por acá Enemigo a la vista ¡Una! Mirá que había más ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? te voy a revivir te voy a revivir como que no Alexis no puedo revivir Alexis donde esta? aqui hay que atraer después arriba esta ay no tengo me voy a guardar no tengo para curarme no se le ha roto una cámara esa es la vandal prime no pasa nada esta guapa que te salio a vos me salio no a vos no ah ah ay espérate bueno para que la pueda comprar la vandal prime esa que esta hay 19 ay me quedé sin pistos quien es el siguiente si miran algo azul es por ti el yoru no hay preso ese 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 acá yo lo tengo aqui arriba te encontre no? 130 de rinde 130 yo te curo salgamos de caza todo el mundo ya te viste en el dark se acabo la tonteria oque se acabo la tonteria se acabo la tonteria se acabo la tonteria se acabo la tonteria hay como el tema oque eee se acabo la tonteria Trabai 3 para 4 y que caja se acabo la tonteria hay que solo queda un jugador yOca hasta luego uy Ay tres muestro es que me da risa como lo dice 3, 9, que asco saco tu cara es muy chistoso me voy, entonces voy a ir a la U no se uy, por aca ahi estoy dos marcados tocado varios super tocadisimo ahi viene se acabo uy no, no lo habia visto queda un enemigo reina esta por los por la parte de abajo solo queda un jugador carajo como pega eso la arco y me pega uno solo tengo 27 no tengo que tener 4 de vida no tengo que tener 4 de vida quedan 30 segundos no tiene que buscarla no, no, no va a plantar en B porque estaba mas cerca pero como no creo tiene tiempo de llegar ahora quedan 10 segundos spike plantada que increible me asustaba hiciste ruido eh lugares de aficionados venga eeeh 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 ay no que habla puch ay como me cuesta subir aqui vos ay como me cuesta subir aqui vos que perro se te ha transportado que perro se te ha transportado como sea no ay pensia que no iba a subir ay que tonto era Isa hay alguien en B ay os encontraré uno marcado spike colocada cuidado tenemos a uno solo queda un jugador eeeh ah ay no no ay no ahhhh No son más que insectos. Su miedo les traiciona. De acuerdo con Dios. A la cabeza. Spike soltó hacia la zona de aparición atacante. Oh, que tonto, me fui en la Teralesa Jajajaja Ese ya era todo Me fui en la Teralesa, que tonto Que le van Pero igual, tenemos al Spike aquí No te pongas a pelear, solo defiende al Spike 50 de los neos ¿Dónde? ¿Y cómo me pegó eso? Quedan 30 segundos Ya lo agarraron Es que ahí estaba el Spike Ah, ya estaba el Spike Ya rato estoy marcando que ahí está el Spike Y mueren Y mueren todo Ay no Me malgada, me malgada Tirepeito Supervisita Supervisita No he visto ¿Cómo? Pienden a Parece que tambien le tenemos en B pero no se si estan haciendo tiempo No va nada a todo No me doy bien ¡Tenemos a uno! ¡Uno marcado! ¡Aquí! Voy a estar yo en... ...en... ...en... ...cámara destruida ¿Qué? Y me mató el jebro por la travia Sí, a mí también, pero yo le disparé primero y con Odin, y me mató él Y con alguien... Es que no entiendo por qué me mató corriendo Te mató, te mató esta puta Voy a insultar los de Riot Game Y me mató, y me mató A mí cancelando la cuenta Sí, guillante Allá estoy bajando... ...tompos No, no, no por eso no me mató, no me mató Dice en el chat que para mí que usan hack Dice Sí Sí Es que esperan corriendo, ¿y cómo es eso? Es que demasiado Es que esperan corriendo, ¿y cómo es eso? Es que demasiado Y... ¿Planto? Recargando Prato Y uno Focina Focina Voy a plantar Por ahí, por ahí, por ahí, sí Con cautelar Spike en su sitio Ya la ves Recargando Viene el... No hay problema Viene para abajo, ¿no? Ahí Tanque a dos Te vas a ir por ahí, ya Con Sheriff Cuidado Están a dos aquí Es bueno 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 Va de primer lugar, va de primer lugar Es fácil Toma una captura, toma una captura Es bueno Sí, porque es la primera y última vez que cada cepa Toma No No Sí, güey Saca, caberuzca Saca, Panchita Uy, ay Ya te va a traer la Yohana Después no aguanta El... 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 El Alexis El Alexis El Alexis 일단 para laija Klis ¿Por qué podrá? ¿Por qué quitas? Están 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 Escuché, escuché Voy a un... Arratame, retaame ¿Anda para la izquierda, Mariuska? Ahí Ok, también estoy escuchando, ¿no? Que entra yo Entra, entra, entra Entra, entra, entra Uy, aló Arriba aquí, en el pasillo Le va a tirar el granado Váyanse Arriba, está arriba Arriba ¿Cómo puede ser tan puerca de llevar eso a la segunda? Bien ahí Me mataste hace rato, un placer Hola Moira Leida Uy, 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 ¿qué fue? ¿Qué fue? Arriba esto Arriba esto Gracias ¿Cómo? Ay, espérate Recargando Ay, qué bonis Ay, qué bonis Eh, discúlpame, voy a... No sé Yo vengo empezando, no Seguro fue que robé la kill Ufa, ya había operadito Ahora, mata pronto Puedo recargar Puedo revivir No, 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 no Estoy corriendo aquí No, no, no La desplantan Sí Sí No ¿Quién eras? Moira Ha leído Escuchad Como huyen Baez Baez Primera vez que leo Baez por aquí ¿Colombiano o colombiano? ¿Colombiano? Yo creo que he hecho arriba Más balas Hora de trabajar Cuidado que ahí se ponen el killman, te lloro Cuidado Viene la neón acá Se acabó la tontería No tengo para descurarte Acaba con ella Queda un enemigo Arriba, arriba Pobrecito Lo mire Le mire en la cabeza Ay, 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 ay No Debes parar en la cabeza Pero él me pegó Primero Sí Ay, muchísimas gracias Moira Bienvenida Hacemos directos de LOL Por las tardes Gracias por seguir Hacemos por las tardes de LOL Bueno, mañana va a ser de VALORANT A esta hora más o menos Siempre jugamos con O sea, con las personas que yo conozco físicamente ¿Me entiendes? Y en la tarde Sí, también Si es que a Jonathan no lo conozco aún Porque me cae mal Pero Ay, no Espérense Que estoy hablando con una Con alguien del chat Compórtense Uy, mamame Está bueno Se va a revivir Muro levantado Cumple con tu deber Muévete, muévete Muévete Uy, arriba No, todo va a caer Ay, por carajo Ahí hay uno Ok Te encontré Adiós Otra vez Cámara destruida Uno muerto Dispersando toxinas Queda un enemigo Queda un enemigo Queda un enemigo Me mata aquí Te mata Bueno Pues Pues mira Vengo empezando Más o menos Llevo como dos semanas En este juego Entonces Mañana por la tarde Si vamos a Mañana por la tarde Si vamos a jugar ¿Cómo? Hay notas tips No No puedo dar tips Bueno Ellos sí Ellos sí Porque saben jugar Yo no Pero A ver Te decía lo de Paez Porque mi tía es apellido Paez Y yo no conozco A nadie más O sea De Mi tía política Así es con Paez ¿Cómo se? ¿Qué habla Llegui? Vamos a ver Un castante Guatemala Ah Soy mi primo Ay Cómo te asustes Spike soltada En A Cuidado Por aquí Antes Cuidado Allá atrás Por aquí Uy Que cae El spike Allá Marcada Que cae La pesadilla Uno marcado Solo queda un jugador Uy Esa Ya no sentís Banda Uno menos El líder TV Buenas Ah La vez pasada No hiciste raid ¿Verdad? Muchísimas gracias Por De parte de los que Vengan de líder Buenas Bienvenido Bienvenido Adiós Que un tonterer ¿No? Ah Te estaba agarrando Cuando venías aquí Ah Gracias Por extender Tu brazo Si ¿Tení un pico ¿También? Si Dale Si Si Ay No se me Adiós 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 Spike soltada en B Man, como no mate a la... a la... a la... a la... a la... a la... What? Nooo... Esa habilidad de la Neon está demasiado... Puerca, man Sí, lo arrastré Ahora sí No... Perushka quedó mejor que yo Voy a desinstalar este juego Chale F M por el... Jonathan F F Disculpa... Bueno, disculpen la disposición Ahorita que tengo el... El mapa ahí, pero es por si entra alguien De... de alguien De por ahí Sí, vi todo... Ah, sí, que estoy haciendo directo y para que no miren el mapa Señor No... 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 No, 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 no... No, 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 no... Su, 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 su... Eh... Tera... ¿Te vas a tirar el tío? ¿Voy a respirar? Eh... No, 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 no... No, 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 no... Pero, me voy a contestar el DM, pero... de que modo de johanna de que más no sé si sigue si sigue ahí moira está jugando porque tenemos un espacio si quieres jugar a lo no sé si parece falsa es que no sé i don't know i don't know man ah no te quiere ver esta feita o may be la pisa que andale si dale igual no contestaron bueno igual voy a poner esta vaina aquí para ti que la vez ya vi bien eso no lo haría hacer jajaja y señor padre busque que es lento en la vida la vida más bonita porque esto hay presente partida encontrada ay yo no pude hablar con mi novio con quien con mi novio hace unos segundos y no sé si la moira iba a querer jugar fíjate avísame si quieres jugar aún para cancelar así porque podemos es que dice que a eric canis vos jugas esto eric te cuento es que en la partida hace como dos partidas no hace como 34 partidas estábamos bolsa y jugando y entró un chavo a hablar y us la hoja así súper ronca man ronca ronca y yo ay es mi novio lo hice mi novio él no sabe pero es mi novio el ronco si el amante me dice no sé no sé la ley da es que no sé no me contesta supongo que no cuántos segundos tengo ok en ti tienes 14 selecciona a una gente ay yo creo que no a ver o sea que no me contesta señor que se te tienen algunos o sea él lo sabe él lo sabe es el el de tierra el de arena el que no es el que acabas de jugar no es el de arena creo que la gente no es el jefe es de los portales si yo no está mi hermano me veo baja 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 sería manco no te preocupes esto lo necesito lo mío creo está medio muerto está medio muerto esta mi vieja anda bien tonto habla porque se ve una foto ya digo puro señor ah si para impresionar a la baby así le tomo fotos mi tío así le dije ahí tomo fotos mi abuelo mi abuelo chancho ahí tomo fotos mi tío Carlos no te preocupes así pasa así pasa no te preocupes perdón Zay recargando recargando así va ay muere plata no hay donde te lo acabo aquí pero polvo eres que basuras 78 la reina y la león 52 planta ahora planta planta para ti la planta 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 ay noo noo poxa me mató nada la planta está arriba ¿qué es la clocha? la clocha chiva chiva está arriba está arriba ah bueno ¿Qué edad tienes? Uy, tocamos temas delicados Sí, 7 tiene ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo... ¿Cómo es que así? ¿Cómo es que digo yo? 21 hasta los 30 21 hasta los 30 21 siempre 21 siempre Ey Y vos, Erick, ¿cuántos años más? Uy, uy, uy No, no chiftea Ya Versado ¿Planto? Sí ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué? ¿Qué? Pues era un portal, chiva Te pillé Esas sombras del camino LOOK solo queda un jugador Esto lo ha dejado así tiempo No, que me lo doy Les planto vos, que vas a hacer Les planto, no Ah, fue mi No pasa nada, ah, pero que edad tenes Tengo asuntos pendientes Menor de edad, así que si le dicen algo A la casa La cuidamos como fuera nuestra Eh, tiene 17, no puedo ver para atrás Ahí se Oye, oye Cuidado Recargando Recargadísimo, Rondón No puedo destruirme Aquí Reblando zona Ahí está Adiós Aquí Desaparece Quedan 30 segundos Queda un enemigo ¿Rata? Aquí Dale, dale Está metido ahí Sombra sin camino ¿Y a quién interrogo yo ahora? 22 Ah, bueno En lo 20 Estudiadas, trabajadas ¿Qué haces? ¿Cómo se llama ese del sombrero? Gracias Cipher ¿Cómo? Cipher 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 Pongo el susto Este nombre Chiftea, chiftea Chiftea Chiftea, chiftea Chiftea, chiftea, chiftea Chiftea, chiftea Chiftea, chiftea Chiftea Tiene ulti La reina ¿Cómo? Eso típico Lançando tal Alcada como el�ait De la sangre Queda unıl Queda un jugador Cubumes ¿Qué es lo que nos sale? P کو ¿El trabajar en verdad bueno hay y tu horario es es que no se ruido Porque ahorita es muy tarde Cubierta desplegada Revelando la zona Aquí Estoy enfocadísima Político Los trabajas mucho Hay un poco ¿Qué pasa? ¡T Economic! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy, voy, voy Está acá, está al fondo Está al fondo, está al fondo Ah, no, no le va a ir nada Planta, planta, planta Equipo aniquilado Han visto nuestro poder Bueno Tranquilos Estoy de la casa Salgo de la casa a las 5 Porque son 2 horas de camino para entrar a las 7 ¿Qué? ¿Y qué haces despierto hijo? Si van a hacer las 2 de la madrugada O sea, en nada te levantas ¿Qué te pasa? Uy, me da algo si ahorita voy a las 7 a la universidad o no No, no, no Me da algo si tengo que entrar a las 7 a la universidad o no ¿De la noche? A las 7 a la mañana Ah Yo me tiene que ir a las 7 a la mañana No Estoy bajando Pero en periodo si la he metido, que asco Enemigo a la Visena De ahí ya es campeón, la he metido en las 9 Calma Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Maísama como me matan, no entiendo loco Lo voy a revivir No, 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 no No, 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 no Te he acuerdado Vamos a destruir a esto Queda un enemigo Recargando No hay problema No hay problema Planta, planta Oye, soy cabreada Nooo, que molesta Ven para atrás, ven para atrás ¡Ey! 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 Sí, la verdad Hay veces que me duermo a las 4 A las 4 y te levantas a las 5 Coraje, muchísimas gracias por seguir la página Buenas noches ¡Ouime! ¿Qué te pasa, niño? O sea Es demasiado tiempo Verushka, déjalo que duerma tarde, hombre Si no quiere dormir Man, duerme una hora Dale viaje, está bueno Yo sí, hago otra Si, uno muere así más rápido ¿No quiere vivir en esta vida? Que buena, gracias No, Perú, por ahí no, Perú ¡Ay! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! Gracias por seguir la página Enemigo a la vista en B Recargando Sí, yo me traigo la cosa Uy, que hija de su madre Está loca ¡No! Tengo la Spike Spike soltad en la zona de aparición atacante Bien, 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 bien Qué bueno, tío ¿Dónde están? Guarda silencio Dame, aguantame, por favor Solo queda un furgador Spike soltad en la zona de aparición atacante Tengo la... Está vivo, es lo vivo Ay, no, qué miedo No sé por compartir Ay, puchica No me fijé ahí Me fui para donde no era lo siento Necesito objetos La barbaridad Berushka Cosa Cosa Tenga, 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 tenga Hora de canar Me compró, me compró Y tenés 3.000 4 o 4.000 ¿Qué hará con el milbo? Hay que saber ahorrar, vía Con cautela Ahí te cae en el link Me avisás para agarrar aquí El orgo Ahí están ¡Basura! No sabía que iba a estar Que vecho, vecho, vecho Viene, viene Berushka, Berushka, Berushka ¿Qué? Viene alguien Se acabó Nooo Posigo la pista Recargando Recargando Osh Tenemos Beru Quedan 30 segundos Ya Beru, a plantar de una Voy Señalado Te puedo curar, pero ándate pa... Conmigo Espérate que está la Sky Quedan 10 segundos Planta, 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 planta Quedan 10 segundos Planta, 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 planta Quedan 10 segundos Viste ese bunker, cae como un bunker adentro Está desplantando, está desplantando Casi... Casi están dentro como todos Muchísimas gracias Muchísimas, muñeca Está bueno tu directo ¡Ay, Moira! Te estaba preguntando si quería jugar Es rara la vez que me quedo viendo en directo tanto tiempo Por lo general, solo... Ah, bueno Muchísimas gracias, muñeca Muchísimas gracias Gracias, gracias De nada Sí Lo muera es que tenemos un lugar Realmente tenemos un lugar Por eso te decía si querías jugar con cuidado que me pasa ya mato revelando zonas ay la vieja reina ay no no me quedan cargas solo queda un jugador no mames no lo escuché enemigo eliminado no mames calito no lo escuché ya había jugado contra bombón y bellota si, eso estaba leyendo ahorita que se llamaba bombón falta burbuja soy yo soy yo le voy a preguntar si tienen a burbuja ya ¿ya? uuuh le voy a ponerle va por un palo va por ti hermanita le voy a poner esta bomba directa no me quedan cargas y no me quedan cargas hei se ruuskaa hei se ruuskaa Hijo de su madre, este loco. Es ahí, es ahí, es ahí. Y no te levantes. 104, Deo. Miedo. Ahí está, ahí está. F***. Ana, Alexis. ¿Cómo pega...? Espérate. ¿Qué lugar me recomiendas para visitar en tu país? ¡Uy! ¿Alexis, el qué sabe? Villa vieja. La verdad... La verdad... La rata. Hola, Kennedy. No te ves cualquiera de los lugares. Pero si venía aquí a la capital. Podría ir a... Sí, bien, bien, buen lugar. Peña colorada. Peña colorada. No, 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 no. Pues no, pues no. El Jorfram también es de Honduras, así que la puedes preguntar al Jorfram. Aquí están. Por aquí. Soy... Rescatador. Voy a cambiar el... Esto. Enemigo a la vista he estado en vez. Ardure. Ok. Recalando. 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 Noticias al menos. No. 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 Qué afetido, lópez. No. No. Es esta vez la de Inepo. ¿Quién está? ¿Y cuánto le pido si le pido? Uno me viene. A ver, ¿dónde anda todo el mundo? Uno. No, pobrecito. Qué bonito es ese personaje del sombrero. No, se va. Última ronda antes del cambio. Para quedarnos sin nada, lo mejor es gastarlo todo. Sí, Alep, pero... R, mordadita, papi. No he usado la R. ¿Qué pasa ni por qué bajan a Wind? Recalcate. Porque quiere jugar. Analizando entorno. Preguntarle, Verowska, si ellos dos son mujeres o no. Qué vao. Enemigo a la pista en V. Recargando. Guarda silencio. Para ti. Tierra. Denegando visión enemiga. Son muy raras. Recargando. Lo está ahí, alfabeto. Ey, eso es yo. Espera. 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 Planta. Pero un enemigo. Ay. Por atrás. Por atrás. Me mató, Bombón. Prisión activada. También. Eso. Cambiando de lado. No. No pasa nada. No, yo no tengo nada. No, bueno. Es que no confía en el mío de un papá. Ya, papá. Qué bonito. Ojalá sí me pueda incluir y si yo se haga burbuja. Tienes que cambiarte el nombre. Sí. No, me hago otra cuenta. Porque no. O sea, no es como que jugaríamos todo el tiempo. Sí. Bueno. Pero vos sos las burbujas de Panchimo. ¿Qué dice, vaga? Ya te voy a conseguir novia voz. Ya no tengo el chaval. Ay. Ya está amarrado el Jonathan. Su, 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 su. Con qué, mamá. Con qué me han contado. Premise, premise. No se cuentan porque ya cuentan. No sucede más. No he escuchado eso. Vente por acá. Uy, se están agarrando. Uy, están las neón acá. Están todas ahí. Están todas ahí. En los baños. Por aquí. Por aquí. Uy. Buenas noches. Spike plantada. Solo queda un jugador. Enemigo a la vista en A. Buenas noches. Hola Joan. ¿Cómo estás? Bueno, me retiro señalero. Tengo que hacer unas cosas. Fue un gusto haberse en tu directo. Y espero crezcas convencido. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberte quedado mucho tiempo. Y ojalá descanse y te vaya bien mañana en el trabajo. Ese va casi es duro. Dice Emil. ¿Quién dijo eso? Emil. El tres pelitos. Ay no. ¿Qué le pasa? El tres pelitos le dice. Emil dice Berucha que te puede hacer una trenza con dos tres pelitos. Sus, sus. No man, cállate. El enemigo de la vida. No es bien. Está recogiendo el orbe de acá. Voy para atrás. Voy para atrás. Voy para atrás. Uy, tengo aquí. Cuenta el rey. No hay que olvidar. Enemigo a la vista en A. Insecto. Enemigo a la vista en A. Buen alfabeto. Te quiero. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde pero dónde? ¡Uy! Apuera, 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 apuera. Solo queda un jugador. Ahhhhhhhhhh. ¡Espide! 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 Espérame un ratito que... Tengo que conectar al celular Y necesito un momento para prepararlo todo ¡Y eso! ¡Y eso! Ese timing... ... timing de... ... Verowska con Cypher ¿Cómo? 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 Vos dijiste un momento que voy a conectar el celular, entonces Cypher dijo, espérame un momento, tengo que arreglar unas cositas. Ah, sí, sí, sí. Estamos conectados. Gracias, John, por compartir. Ahí están. Tienen por pie, van por pie. Eh, van por pie. ¡Ah! ¡Way, qué pago! Mmm... Hijo de su madre, me tienen acorralados aquí. Ay, me tienen acorralados. No puedo entrar, no puedo salir. Tanto importa. Tanto importa. Tanto importa. Tanto importa. Descansa. Ok. Spike plantada. ¡No! Ay, qué mal soy, qué malo soy, qué malo soy, carajo. Bueno, mejor Emil con tres bolitas en la mano. No, 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 cállate que Emil se va a enojar conmigo. Hay más por acá. Ando en promo platino y me tocó una talilla, Emil. ¡Auy! Emil. No. Dice, Madeline, que te lo pinto. No, no, Emil, son ellos. Son ellos, Emil. Ven. Ay, no, se va acá, se ahoga, se ahoga. Se ahoga. Espero sin que te hagas, Emil. Viene por acá, viene por acá. Ok, no, no, pero acá. ¿Allá hay otra persona ahí? Uy, no mames. La reina aquí. La reina aquí. Enfrentaos a vuestros miedos. Te pillé. Tengo amigo. ¡Salgamos de casa! ¡Salgamos de ganar! Aquí el enemigo a la vista era. Señalado. Spike colocada. Aquí. Te pague. Bueno, y el cipher que está igual. Uno muerto. Señalado. Solo queda un jugador. Queda un enemigo. Cuando no tiene que chiftear. No, 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 Emil. Lo siento. Mira, me mató la reina en frente de Lil. No sé nada. Él estaba en la cámara cuando te mató. Yo lo estaba viendo. Porque está con una cámara. Estás viendo que está todo solo. Me como reigo. Ayuda. Suerte, Joan. Suerte, suerte. Ayuda. El traspelito tiene fuego. ¡Cállate! Alex. Alex. Espérate, Emil. Ya le vamos a hacer un Alex. Espérate. ¿Te acordás, Emil? Como lo sentaron. ¿Te la cuento? Shhh. Eh, Andron. No, me da miedo. Ayuda. A volar. Ayuda. Como que por veo. Que ni nadie. Estoy aquí. Uy, me pegó un lago horrible. No, 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 no. Si estoy aquí, ¿por qué te compras de lado? Oh, que aquí venían. Mire, todos pasando por aquí. Ahora ya no. No sé, pero. No sé, pero. Solo hicieron el mate que van a venir a ver. Reglando zona. Ay, no, cheque. Varios enemigos eran. ¿Qué? Spike plantada. Os sigo la pista. No. Ya no. 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 Es que se haga, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y la pena... Tengo en la alta... El de porcentaje... Y la baja... Está ahí colocada... Zy y el ojo! ¡Enemigo de la alta! Jorde, ejorde, ejorde ¿Es ahí? Enemigo derribado Te revivo, te revivo, te revivo ¡No, soy yo! Bueno. ¡Ay, ay! ¡Cuid! Ay! ¡Ay! ¡Me asustaste! Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Hay que desplantar el crimen No me iban a acompañar Yo fui para trabos, pero alguien me estaba esperando Pero no lo desplanto Tirate, no, tirate, dale, dale, dale No me desplanto Le voy a enviar Sol igual Uy, ya es tarde, démosle la ultima Este... No sé, pero... Gloria a dios, sí se fue Exacto Ya me agregaron Ya me agregaron Me están invitando No Solo si somos cuatro, voy a decir Ay Una alerta David Cell Muchísimas gracias por tu like Buenas noches ¿Cómo estás? Espérate, espérate, espérate Le voy a decir Espérame Ay Ay, chiqui Que bonita es Ay, chiqui Que bonita es Que bonita es Lo voy a buscar ¿Ah? Desde que cantaste aquella canción No, no he podido sacármela en la cabeza Lo siento Eh... Da la vez Lo reportan, lo voy a buscar Es que estaban... Verás que en el chat estaban cantando Canciones de... De señoras como cuerdas vayas ahí tu momento ha llegado por eso yo me convertí busquen la gata bajo la lluvia secreto de amor es un secreto no sé, no he podido sacarme la cabeza acá secreto contemos celos de fan y loo celos cuando admiras a otra chica celos eso sabe, celos fan y loo que sigue a esa mujer a mi crush partida en contra de su gran cuando te encuentras con alguien salía así toda delante en la ciudad ¿como? 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 ahí es el vide, el videclip la canción ahhh quería ser quería ser yo un uno de los diabados ay que buen video es hoy quiero soñar solo contigo y tú hoy te daré todo mi amor uy no no cante y tú prometerás que nunca más me harás sentir nunca más nunca más nunca pero que pije tóxica porque esta cosa me ponía feliz y dice que le daba celos no ya fanilu le perdonó todo si es eso si es eso has visto la canción de fanilu en la que tiene como correr a varios hombres en una habitación si a mí me llamaron a mí me llamaron pero no no me es ahora mismo no a mí me llamaron si su 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 pobre soy yo me convertí es verdad tú no eres para mí no sé pero en la que estaban ahí amarrados en el billar y ahora esa era Bopa tú no eres para mí el corre es como una canción de marcha, algo así no es la mejor canción, no te das loca que bella, no es pasada, la seguimos a la tóxica su, 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 da mera, Amber, no, pero, Bet, no ayyyy esto me gustaría que yo hiciera eso, en tu cama bueno, claro para mí fanil, fanil, a ver a ver si, si la tararé, al menos, para que se acuerden y me la canten ustedes ya me acordé que sea es para mí ah, que vivir sin mí no puede que lo haga en los momentos en que no estoy junto a él que siempre me había esperado que era quien había soñado la que su mamá quería que pago a matar brother no, hombre, canté y corría al chat nada fue, fue arca solo queda un jugador Spike soltada en mid bueno, bueno No soporto esperar, vamos al lío Que le había más momentos en que no estuve junto a él Que era quien había soñado la que su mamá quería pa' que fuera su mamá Y tú, no yo Y Riz es la más bella, son perfectos para él Retratista y que si fuera un buen artista yo sería su Mona Lisa y hasta un tango de Gardela Enemigo a la vista, en A Bot de alarma listo, granada en posición Caca Toma, fallé todos los disparos, man, que malo soy No, más balas ¿Cuándo está? Ahí Que malo soy, bien Tío, madre, le encantó, corre al chat y nos corre a nosotros Que dan 30 segundos No, ni una de que cantó, madre Sí Me enerfío Se puede hacer eso Porque yo, mira ese Jonathan, uno, dos Por eso Por eso se puede enerfearte Yo pensé que ya estabas en lo más bajo No, mentira, Jonathan No, mentira, Jonathan Busca la moto en el canal, chavala Ay, ¿qué vamos? Ya, vierte pelita, palo Te espero que el Springstone no se cruce en mi piel No, y también está buerro Sacando pelón y no lo sabe Ey, soy Team Emil, man O Team Rocky Te quedo en el programa Él lo yo Emil tiene tres pelitos, pero Madeline tiene ocho Así que no Man, puedo hacerme Dos trenzas Y dos colitas Ay, guaputa, ya me trabe toda Golpea rápido y sin clemencia Ahí Es una vaina de laquillo Ah, hijo de su pinche madre Ay, qué desgraciado Seguro Seguro Con moción Rotar Hijo Hay de mal La sorcita desactivada Quedan 30 segundos Creo que hay uno No No Enemigo a la vista en A Sentinela en Manolión Templor Descansa Quedan 10 segundos Está bien Ah, ya me da planta Queda un enemigo Queda un enemigo Yo me encargaré de dejárselo bien claro Cuidado un enemigo Un enemigo Si, hijo de suerte Che Cuanta buena es que escucha Está cantando Canta ¿Cómo? ¿Cuál es esa? Es un anime Miras anime y algunos me enamoré a primera vista qué va a ser este hijo de su madre enamoré de mi carrito mira a Sarmán como me va a matarlo ¿rotamos? 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 ¿rotamos o no? no entra en nada Entro No hay problema No, no entré Solo queda un jugador No entré ¿Dónde es que me da tanta risa? Estoy diciendo que no entré Más entrado Verdad No entré, no entré Torreta, granada desplegada Quedan 10 segundos Ay, le quito un pelito Sí, mamá, quedé con 7 Yo no puedo hacer Las dos colitas Mira cómo se llama El que le dijo cagón Caga chiquita Caga chiquita Estamos aquí porque somos los mejores Que no se os olvide Ay, no sé Tengo suelo ¿Verdad que el que anda no es este? ¿Verdad que no? No, 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 no No, no Ay, no vi nada Se fue Se va Se va Tengo 22 de vida Así que no puedo entrar Se que está aquí por las escaleras O sea, está atrás Ma' who No 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 Y este humo Quedan 30 segundos ¿Cuál es la vuelta? Ya me canso de esto ¿Cómo? ¿Cómo decir? Luis, buenas noches Luis, ¿cómo estás? Va que tú puedes, no creo Anthony Estamos muy mal ahorita Me gusta esa versión diferente Se veía el valorant No podía usar la ulti Porque Sino que la Mato ¿Rendimos? Sí, sí, sí Digo que sí Y recordad La ventaja numérica no lo es todo Yo no sé los hipotes Creo que no quieren Yo soy el que me hice la recesión Estaba aquí en un 32 Eh, ¿qué les iba a decir? Sí, fíjate que Moira No sé por qué Se descargó así ¿Nos vamos o no? Sí, sí, sí No sé por qué se descargó así Los inversores ganan Sí, está todo bien Y no La chava está Moira Lo iba a decir Moira Moira Moira, pero Contéstame ¿Cuándo vamos a jugar vos y yo? Me decís que juguemos en contra El MVP del Sain Y fue la La MVP Ay, no Muy mal Muy mal Me gusta bastante Algunas de las ultis ¿Sabes, Moira? Por ejemplo El del Soba Se escucha como bien Bien bonito Me gusta Me gusta como suena ¿De qué más? La de Killjoy Por ejemplo Suena muy fea A mí no me gusta Como el faraón Dice el de Killjoy ¿Ah? No sé No sé Como ustedes Como dice Pero en la mía Dice Oh, corred Algo así Y que yo sepa Ya no No utiliza tanto El El Oh Oh Me entiendes No lo sé No lo sé Oh, wow ¿Cómo? ¿Qué dice acá la ulti de...? Me va a traer a la... Espérense 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 Me va a traer a una gata Tal vez me da suerte la gata Ay No... ¿Againo? No... ¿Againo? ¿Ahú? Bueno... mira bueno para los que estén el anti también normalmente en el directo siempre van a ver un gato por ahí esporádicamente las últimas sería eso se iba a decir en la tima en latino varía mucho si por eso yo les digo hay le digo a los chavos estos hay que que qué es lo que dicen cada una en su ulti porque yo no me doy cuenta y hasta ahora ya le reconozco que hice la kill joy que dice él él y quien además reconozco al soba a la reina a neón ya la reconozco a la mía como se llama la mía 6 no a la viper no sé la viper dice algo nunca la he escuchado la verdad que otros agentes hay a ella a ella a él también obviamente porque el mapa cambia a ella no sé busca alexis la reina así es que lo cancelé por accidente a sky no no sé qué es lo que dice yo no tampoco ese tampoco este creo que el chamber creo que dice a jugar o algo así no sé la jet no sé ni este es así es así estás está no está no yo yo no o sea es muy rara la vez que veo que juegan una astra porque o ustedes si ven que juegan bastante astra astra dice el mundo dividido no pero verdad que casi no la juegan no no a ver lanti te digo bueno por si estás ahí aún aquí la palabra si potes muy usada en honduras y no tiene una connotación ahí extraña sino que es como quien dice chavo chavo me entiendes entonces si me escuchas por ahí diciendo si potes por eso en la foto de perfil el gatito que tengo en la foto de perfil y bueno gatita era una de mis niñas de hace unos años ella ya murió entonces me gustan bastante esa foto de hecho ella se llamaba new y era bien rara o sea maullaba como gato no ya va como o sea como gato macho me entienden como gato macho buscando cosas partida encontrada y no maullan iguales no los gatos macho maullan distinto cuando andan así buscando algo bueno sain sabe creería yo no yo solo escuchaba maullar y listo no era que vos decís gato cuando andan en celo en celo a los gatos machos cuando andan en celo maullan distinto ajá entonces así maullaba a ella la gatita de perfil así maullaba a ella y era como que era bien raro porque era como que la gatita maullaba por nada o sea nada y yo la buscaba por toda la casa cuando empezaba a maullar así y cuando la miraba y empezaba a maullar como bebé porque ella estaba chiquita si te fijas en esa foto a ver creo que se le miran hasta los colmillitos estaba chiquita estaba muy pequeña pero yo no sé por qué maullaba así perdón que es que ando cuál es tu nombre de usuario es siempre como así como así es así si me pedí el hashtag y toda esa vaina no no sé fíjate qué como se hace el numeral aquí en en el laptop alcox alcox no no es el arroba en el numeral es el 3 no me da tampoco shift 3 no no tampoco con control ni al aló pero atrás de puse shift 3 patrón alto hay que guapa en la reina mira lo que te digo la tía mil reina me encanta disculpa disculpa pero es que me encanta este está precioso entonces son hermanas ahí así es por donde el enemigo a la vista en b recargando más balas hermano eso es que viene por detrás es que viene por detrás ¡Hola! ¡Oh! Si, esos manes fueron a rushar en vez de... Mira la T El Jonathan, el Jonathan es el... A ver... La JET Tenemos la misma compañía de internet Y siempre normalmente, o sea, andamos bajo de ping Y hoy, mira como lo andamos Ayer y hoy Yo voy a llamar a esos más de mañana... Hoy, perdón Uy, le salió lo barrio, papá Ey... Siempre digo... Baje Uy... Soy una dama... ¿Por qué me bajan tantos machos? ¡Ay! ¡Fuela! No... ¡No! Spike, soltad en la zona de aparición atacante ¡Race, muerto! ¡Nueve! ¡Al combate! ¡Al combate! Ya tengo golpe... Ay... Espérate... Acá... Hazlo... Sí... Yo vine por detrás... Espérate... No puedo entrar y tengo 23 de vida... Están 3 ahí... Perdón... Está en la esquina... No... No... Un enemigo... Uff... Uy... No... El pinche... Pero igual juegan bien... Sí... Fíjate que... Yo siempre voy a 15... ¿Oí? Ehm... Sí... No sé qué es lo que pasa... ¡Ay! Qué bonita arma... Es que la empresa en sí... Supuestamente la que nosotros tenemos es mala... Es... Mala... Pero... Yo he querido cambiarme... Pero... Estoy con contrato... Entonces tengo que esperar a que termine el contrato... Para cambiarme... Wow... No, no, no... No tengo para curarte... ¿Lanto? Por favor, eso eres... Me mata... Me mata... Me mata... Me mata... Te negando misión enemiga... Te negando misión enemiga... Jajaja... Jajaja... Uy, checar como que... Evambandal... Bloqueo misión enemiga... Ese... Me mata... Me mata... Me mata... Voy a ver... Vandal de una segunda parte... No... Solo llega a un jugadán... No... Mátate en la... No... No... Contente... Me mata... Me mata... Me mata... No... 130... Lomen... Y 22... Esa... Tonta... Shhh... Jet... Tú a tu ritmo... No hay 15 o así... Oye... Es que no puedo comprar nada... Nada más... Carro... Oye... Tiene la prime... Mira... La prime... Tiene la... Uu... Que bonita está... Ay, si... Si es... Yo pense que no era bonita... A ver... ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Bonita... Ya llevó el tío, ya llevó el tío Gallet Es que yo no sé qué hacer en esa partida, a ver a plantar Venite por acá No, venite, ya entraron por ellos Ya voy Tienen entrada, venga en plan Tienen entrada Recorren, ya estamos aquí Queda un enemigo Ay Mieis, mieis, mieis 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 Mira esta mona todo lo que tiene Oh, chica Ay Que tiene billete Falcón Sí Sí Ay, por detrás Por detrás 22 Dos Tiene Dos Dos Tiene Dos Tiene Dos Dispersando toxinas Enemigo a la vista en vehículo Patético Espérame No te juro Vamos a jugar Quedan 30 segundos A 3 de vida A 3 de vida Uy está Digo Chucha Chucha Tira 3 de vida Quedan 10 segundos Spikes colocada Fuera de mi camino No 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 con todo poder femenino ahora me doy cuenta todos los personajes de su team son chicas siiii cierto si 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 ay estoy de puestadero la verdad yo tambien si 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 ajajajajajaja eh que pasa si tengo una pregunta tonta que pasa si zain estaba aqui aqui y lo mataban aca waste y el llevaba al spike que pasa que pasa que pasa donde cae donde queda te puedo mostrar náña ah Smoke ay yo la tengo no no eh no quiero ay parece cualquiera de los dos lados oye que ton norma Estaba poniendo el muro, cuidado Ay te cure y no puedas curarte Esperenzo, esperenzo No puedo curarte Me cure, me cure Es que no puede curar a todos Cuidado, guarda Queda un enemigo Ya No te quiere curar No, no quiero curar Escuchad como huyen Eh, gaming Creo que con la E podes Curar creo Si, que no juego con esta muñeca Es la primera vez que juego con ella Pues pucho Creo que con la E te puedes curar así Si, eso es lo que creo La primera vez que juego con la muñeca, dijoda Me valió en mil dos Si Manuel, hola Manuel Buenas noches, que se despierto O te estas alisando para el trabajo ya Culpa al comiado Pues pucha Que paso Y yo pegando ahí como si Nada, osea no Osea no No se, no se de donde salio eso Primero Que da un enemigo Sigue En planta, no Bueno Ah, estan plantando en V esta Verusca Ah, es que es el que tengo mas cerca Hoy solo hay un Perdón Uy, viene por atrás la tonta Esa Cajo No se, es la La called No se, a la 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 Al comba ¿Por qué venís a Tegu siga el pa? ¿Tienes algo en el trabajo? ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Por qué venís a Tegu? O sea, me sorprende porque... ¿Qué onda? ¿Pedí una Phantom o cualquiera? Bueno, compré a mi. No, ahora no. Ahora no te voy a comprar, duro. Estúpido, no compré. No compraste este, este moroso. ¡Tonto! Este en el billete, ¿o le quería comprar el loco? Ah, que tenía el contrasiento, ¿no? Fusilamos. Aquí, man. La kill, yo, eh. El de Guardian. Ah, dice, ah, será mejor que corran. Ahí. Yo te curo. Vamos. Ay, están dos por ahí. Spike soltado en B. Estoy dando la vuelta aquí, para atrás. Claro, casi siempre están de hecho, están de hecho. ¿Dónde aquí? Ya está ahí, no veo. Al bomba. El portador ha caído. Spike soltado en B. Amman y la Raze están ahí, los dos. Quedan 30 segundos. Queda un enemigo. Solo queda un favor. Uy, alo. Cómo sabía que estaba yo. Derecha, 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 derecha. Derecha. Uy. Bueno, bueno. Entonces, venís por trabajo y te regresas hoy mismo. Hoy me espero. Las 3 de la mañana, man. ¿Y a qué lo vas a ir? Al, 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 al... ¿A qué hora venís? La tiraste, papá. Sí, se la deja a usted. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. La tiro yo al vacío, mira. Ooooooooooooooooh. Ooooooooooh. Pide, 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 pide. Sola, con wad. Qué interesante. Falcón va! Fuera! Ok, tranquilo. Espérame ahí, yo voy por la izquierda. A ver, que ya perdonéis. Ay. No hay problema. Pegados! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bloqueando visión! ¡Vale! ¡Queda un enemigo! ¡Yo tengo la spike! ¡Denegando visión enemigo! ¡Mam! ¡Qué malo soy! ¡Jiji! ¡Dale peli de tienda! ¡Yo también! Viendo si lo cazaba Dice Bonito que jueguen tranquilos chicos Yo no paso una partida sin decir malas palabras ¡Ay! ¡Nos cuesta! A las 4 es la cosa, perro Es que estamos aquí Ella nos regaña Pero no podemos decir Me echáis una mano, porfa Sí, 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 yo los modelo Tengo que decir caracoles Me echáis una mano, porfa Me echáis una mano, porfa ¡Rajos! Jajaja Falcón va ¡Ay! Ok, no sé si es Operator Es Marshal Marshal, ok Es la Operator que suena muy potente La Raze anda aquí atrás ¡Pu**, arriba! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me usó ulti la Raze! ¡Qué da un enemigo! ¡Aaah! ¡Aaah! Atrás la Raze! ¡Salcón va! ¡Aquí! ¡Denegando visión! La spike es mi izquierda Todos los muertos y aún tengo hambre Si vos viste eso, vos viste esa volte No son más que insectos Ay Si su hacha tiene La hacha que tiene, esa hacha Si es hacha, ajá Cuarenta dólares creo que cuesta ¿Qué? Jesús Mierda De una papi, de una Falcón va Enemigo aquí No te puedo revivir 120, vaca 120 El problema es que tengo a dos, y uno atrás Ahí Fueron a rushar Ya no, ya no se van a jugar ahí chido Si, no sé Impecable Si, fueron a rushar en vez de esperar No, estaba bueno, estaba bueno Última ronda de esta mitad No sé a ir Eh, vamos a ver Vamos a ver Mira Eduardo Manuel, perdón No sé si seguís por ahí ¿Dónde aparece la spike? Mira, 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 mira A la Kate Que no quiere Que la mueva, perdón Kate La cosa es ahí, pues La cosa es ahí Alcón va Hue puya Broder, cómo mato así Solo mato Alcón te mato, corredo por un lado Alcón va Alcón va Alcón va Alcón va Alcón va Ué puya Cada vez que matas Uy, 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 uy No bajes el arma Finiquitado Encuéntralos Tengo a uno Al contra Pegados Basta Es que se la clochea tío, se la clochea Nooo Uy Esa es una buena pesta Como la matamos, que asco Si, si Es la Caitlyn A la Caitlyn le gusta estar Conmigo Mira mi Caitlyn Es la Caitlyn No Pero no No, es que no puedo subir aquí nunca Nunca puedo saltar No hay que Necesito objetos ¿A alguien le sobra dinero? ¿Eh? Necesito objetos Necesito objetos Enemigo Enemigo Avistame Spike plantada Solo queda un jugador Solo queda un jugador Queda un enemigo Ya van tres Eliminado Si es tonto Mejor que vayamos Un equipo Aunque no sea amigo yo Venga ¿Cuál es el plan? Hay cinco personas A esta hora ¿Vos? Buenas High boy Tres tiernas Oh felicidades Callate Arma aquí Yo no tengo Siguiente Spike colocada ¡Fuera! Recargando ¡Para tú! ¡Falcón, va! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Falcón, va! ¡Falcón, va! ¡Falcón, va! ¡Falcón! ¡Falcón! te digo yo que un verano en la granja le vendría de maravilla a esta gente quien dijo eso esta niña un verano en la granja escucharon eso pero sky sky rompiendo el bajo y esta corte a ver chicao venga rage y no se que rom en A No, 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 no Hija de pinche No, fíjate Manuel no sabía eso, la verdad Avanzamos juntos Nada de hacerse el héroe Y complicarlo todo Me recordas al chavo que encontré Al de la voz ronca Que estábamos con el saín Y llevaba una jet Y nos iba carriando y yo la cagué Y nos iba carriando Pobrecita Pobrecita Varios enemigos en B ¿Vienes acá? Que ruta, mandame Ahí Me lloré Spike soltada en A Enemigo a la vista Yo te curo A su madre No te metas, no te acercas Que tiene esa vaina Que no Están en a todos Todos, todos, todos Ay, vienen por detrás Ok Spike colocada No mames al ojo Y no le pegué ni una Que pedo con eso Solo queda un jugador No sé Corriendo y con espectre Juega distancia Ya No aguanto la espalda Ya, no aguanto la espalda Ay Nos rendimos No, 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 no No se puede, se puede No se de No se de Tota La 3-3 se va Eh, eh No, no, no 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 Atham Está todo No 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 ¡Mierda! Spike plantada ¡Joder macho! Solo queda un jugador ¡Quiero! ¡Baja! Bueno, bueno ¡Sin supervivientes! ¡Fuera de mi camino! ¡Varios enemigos en A! ¡Encuéntralos! ¡Apartad! ¡Ah! Spike colocada ¡Cantada! Renegando visión Estaba recargando No entendí eso ¿Cómo yo llego ahí? ¿Cómo se les escapa la vida? Ay no Los chicos que están viéndome banquear Ojalá, ojalá viencen al Alexis O al panita este que compra cosas Al gaming Al panita que compra Compré un hacha de 40 dólares Varios enemigos Hay tres de nosotros pero acá No, 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 no Solo uno puede estar aquí Tener cuidado Tener cuidado La killer se ha calado Uy Ay carajo Solo queda un jugador Que bien entran No entiendo Ay no entiendo que acabo estos madres ¿Dónde están? No entiendo como entran Me va a dar algo 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 No entiendo que el 숫ado No entiendo que el chato No entiendo que el chato Entonces el chato Esto es todo Me va a dar algo Debe Me va a dar algo Debe Vamos a train de ir Debería Y Te va a dar algo Ah, no, ah, no Hay mucha gente ¿Qué haces esto? Oh, mío, por qué Estoy solo en No, agarrando los dos lados ¿Te pudieras revivir para mí? No, no hay cuidado Con el Alexis, que es el que tengo cerca Chicas, ¿qué? ¿Y por dónde entro? ¡Ay! Solo queda un jugador Me da un infarto con este cabrón Perdón, no entiendo el mapa Los atacantes ganan Creo que ahora iré a dormir Sí Saman Samanfire ¡Ay! Muchísimas gracias por hacernos una raid A las 3 de la mañana Muchísimas gracias Y bienvenidos Y ya casi nos vamos Pero muchas gracias Muchas gracias por tu like ¿Es verdad? ¡Ay! Somos 16 Bueno, podemos hablar un ratito Porque ya nos vamos, la verdad Es súper tarde Cuando hacemos noche de karaoke Sí, vamos a hacer un karaoke un día de estos Que la gente quiere Somos 19 Bueno Muchas gracias por los likes Muchísimas gracias En serio Muchísimas gracias Lo siento que viene 21 Lo siento que viene ya Para el final Pero bueno Les voy a dejar El directo Sí, aquí Madrugando con ustedes Muchísimas gracias Moira Que nos acompañó En casi todo el directo En toda la madrugada Bueno, no sé A ver Nosotros hacemos directos Muchísimas gracias por los likes Ale Graciela Muchísimas gracias Bienvenidos Hacemos directos Por las tardes ¿Sí? Ahorita es que ya es muy 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 tarde aquí Son las 3 de la madrugada En mi país Somos de Honduras Y bueno Si quieren A las 4 de la tarde De acá de Honduras Hacemos directos De LOL Y Mañana va a ser de Valorant Por si se quieren Unir Vamos a jugar con los espectadores Y hacemos por la madrugada También Hola Si pues te siguen ahí Ay 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 Gracias por habernos acompañado Ay Yo ya quiero agarrar manos La verdad Está difícil Hasta acá Que Fíjate que veros O sea Desde ser buena Es buena Solo que Es lo que le digo A ella Que le falta Saber qué hacer Olvidar de Hola Andrés Paniquea Paniquea Acá son las 4 Ay ¿De dónde son? ¿De dónde nos están viendo? ¿De dónde nos están visitando? Ay Chale De Haití De Haití Pero sí O sea Si se quieren pasar Mañana Hoy por la tarde Sería A esa hora Más o menos A las 4 De la tarde Aquí De 4 en adelante Hacemos el directo Ahí está el Andrés Yo Si no saben México Son de México Ajá En Centroamérica No pero ahí Yo sé que hay personas Que no saben Bueno Gigi Sí Gigi Voy a ir llorando La naturaleza Ay Perdón Verdad Buenas noches Descansa Buenas noches Bye 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 Bueno entonces Antes de que te vayas Dime Estoy que no aguanto la espalda Estoy que no aguanto la espalda De verdad Ando un dolor Terrible Es que son 4 horas O sea A mí ya después de las 3 horas Me duele Dime Antes de que te vayas Ay Cayó una invitación Ay Espérame Buenas Ay no sé si me escuchan Buenas Mister Preferencias ¿Me escuchás? Me Escuchan Buenas 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 Aquí tengo que saludar primero No No sé Tampoco Genesis Yo ya dije Buenas Pero está activado Hola Genesis Hola ¿Me escuchan? Hola Vero No se te escuchan Me escuchan Me escuchan No, no, no No te escuchan A ver Empezamos y aún no comenzamos ¿Qué jugamos? No, 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 no ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijiste? Solo vengo a saludar ¿De qué? Solo vengo a saludar Y lo puedo creer Ni el escucho No se me escuche No sé por qué Saluden Bueno no sé si seguirán ahí De que me funes ¿Qué? De cancineta Me encantas un montón Ay muchísimas gracias Es que fueron cuatro horitas Sí Sí, la verdad Espérense Bueno me voy Nos vemos A ver ¿Qué es esa notificación? Bueno, descansa Daniel muchísimas gracias Por tu like Sí, ya le puedo contar Antes de irme Ay, ¿cómo me salgo? Ok Eh ¿Qué? Vieron ustedes Es que tengo un problema En la columna Tengo escoliosis Que es como la espalda O en S O en C Y yo la tengo en S Pero no es tanto Es un poquito Pero me mata La verdad es que me mata Andrés Ávila Muchísimas gracias Por tu like De verdad Te lo juro Que me mata Horrible O sea Más de la De De tres horas Es como No sé Y ya no quería jugar Porque estaba perdiendo mucho Lo siento Ahí Lo siento Voy a ver Es que ya me he visto Tutoriales Ya me he visto Tutoriales Y no mejoro Man A ver Pero a como era antes Que apuntaba al piso Como ustedes decían Sí Entonces bueno Para los que vinieron De Samantha Supondría yo Que se llama Bueno ya saben Si quieren pasarse Por la tarde Pues bienvenidos Y muchísimas gracias Por haber Haberme acompañado No a todos A la May A la A Leida Que está No sé Si sigue ahí Puedes responder Dale Sí Sí No Si yo aquí voy a estar Despierta Voy a ir a verme Directos Por cierto El Anthony Va a ser Directos ahí Supongo yo En la otra Plataforma Para que estemos Pendientes Y también Bueno ya Ya voy a dar Promoción Ya mañana En la tarde Pero sí Voy a ser Despierta Solo que Descansando Porque ya no aguanto En la espalda Te lo juro Mañana igual Lo veo O te unijas a jugar Con nosotros En la tarde Como ustedes quieran Bueno Entonces Voy a finalizar Creo que podemos Hacer la raid Si hay alguien Como Con poquitos Espectadores Si no pues Vamos a dormir La verdad Porque Ya es tarde Y no La que tiene Menos espectadores Soy yo Así que Descansen Buenas noches